Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Los tres piratas quedaron sumamente asombrados, nunca pensaron que Cepha aparecería aquí. ¿Cuál es la situación, qué diablos, como almirante de la marina, no debería Cepha estar ahora en el cuartel general naval? ¿Por qué está aquí? Los piratas habían confirmado que Cepha estaba en el cuartel general naval y no se atrevieron a hacer nada hasta que regresaron. En ese momento, el líder de los piratas tembló y dijo. ¿Encontraste algo extraño? ¿Por qué sientes que Cepha está envejeciendo? Sí, sí. Al menos 20 años mayor que la actual Cepha. ¡Ey! Uno forzó una sonrisa. Parece que esta persona no es Cepha, hagámoslo, tal vez sea el padre de Cepha, que lo maten juntos. Fuera de la pantalla real, un grupo de generales de la marina no pudo evitar reírse al ver esta escena. Ja ja ja, estos malditos bastardos. Supongo que nunca hubieran imaginado que Cepha regresaría en una máquina del tiempo 20 años después. Ja ja ja, estos piratas nunca lo sabrán hasta que mueran. Los generales de la marina están sinceramente felices por Cepha. Ahora que Cepha ha detenido a estos piratas, se puede cambiar el pasado. El ex alegre Cepha regresará. Entre la multitud, Monk se sorprendió mucho. No esperaba que estos piratas estuvieran ciegos. Recordó que la mayoría de las personas en Pirate World eran ciegas. En otras palabras, aunque la gente en este mundo dice que tiene mejor condición física, su coeficiente intelectual generalmente no es demasiado alto. Y en ese momento, Kizaru a un lado de repente dejó escapar un yo y preguntó. Monje, si el maestro Cepha salva a su esposa e hija, ¿no cambiaría aún así la historia? La razón por la que Cepha se retiró a la segunda línea, sirvió como instructor y se dedicó a cultivar la próxima generación de marines, Aokiji, Kizaru y Akainu son todos estudiantes de Cepha. Si la esposa y la hija de Cepha fueran rescatadas, existe una alta probabilidad de que Cepha no sea relegada a la segunda línea y no elija convertirse en instructora para enseñar a los estudiantes, y la historia cambiaría dramáticamente. Sengoku, él y los demás también estaban un poco preocupados después de escuchar la noticia. ¿No cambiaría esto muchas cosas? ¿Una vez que Cepha hiciera un cambio, seguirían aquí ahora? Monk se rió entre dientes. Esto no sucederá, no te preocupes, no cambiará. Después de que Cepha rescató a su esposa e hija, la trayectoria de vida posterior seguirá la trama general más adelante, ¿por qué? Se preguntó Sengoku. Así es. Lógicamente hablando, no debería ser así. Krane también sentía curiosidad. Todos le preguntaron a Monk, lo que hizo que Monk inmediatamente se sintiera mal y se encogiera de hombros. No lo sé. Sengoku, él y otros miraron a Monk con ojos extraños y sintieron que Monk no era confiable por primera vez. ¿Por qué insistes en perseguir a Ni? Dijo Monk, mirando a Momousagi. Esta vez Momousagi le entregó el jugo a Monk sin ningún problema. Aunque Monk no sabe el motivo, el sistema dice que no, por lo que no será bueno. Esto no es algo que Monk deba entender. Como mal jugador, no insistirá en averiguar el motivo. Esto solo le agregará problemas y provocará la muerte de demasiadas células cerebrales. Después de beber el jugo, Monk continuó. Vida. A veces solo puedes vivir feliz cuando estás confundido. Los generales de la marina no pudieron evitar quedarse atónitos, y Sengoku no pudo evitar entrecerrar los ojos. Monge, ¿de dónde vienes con tantos principios y tienes mucha experiencia igual? A un lado, Kizaru pareció ver a un confidente. Oye. Monk, tus palabras tocaron mi corazón. Siento que somos amigos que olvidamos el año. Monk se sonrojó de inmediato, ¿Quién es tu amigo en la vejez? En ese momento, Monk pensó en un vocabulario y le dijo a Momousagi. Momousagi, ¿queremos ser amigos de Wanbao? Momousagi no pudo evitar fruncir el ceño e inclinó la cabeza confundida. ¿La amiga de Wanbao? ¿Qué es eso? Monk no pudo evitar hacer una mueca de desprecio y no respondió. Después del episodio, Cepha en la pantalla ya comenzó a lidiar con los tres piratas. Usa su mejor brazo negro. Cuando los tres piratas vieron el brazo negro de Cepha, quedaron atónitos y asustados. De verdad, de verdad Cepha. Brazo negro Cepha, los tres piratas no pudieron entender lo que pasó. Dado que la persona frente a ellos es Blackarm Cepha, ¿por qué son tan mayores? Cepha tampoco explicó. Ustedes no entienden el mundo futuro. Tú tampoco verás el futuro. Para lidiar con estos tres piratas, Cepha no usó mucha energía, porque estas tres personas no son fuertes, de lo contrario no usarían estos medios indiscriminados. Y en ese momento, la esposa y la hija de la casa salieron apresuradamente al escuchar el movimiento y vieron a Cepha y los tres cadáveres de piratas que habían caído al suelo. La esposa de Cepha rápidamente cubrió los ojos de su hija, mirando confundida lo que sucedió frente a ella. C. Cepha. La esposa dudó en hablar. Pero en ese momento, el cuerpo de Cepha se había vuelto vano, ya no podía hablar y finalmente desapareció en pedazos de luz de las estrellas. Usa la máquina del tiempo cuando vayas, y cuando se acabe el tiempo, volverá automáticamente. La escena en la pantalla desapareció y todos vieron trozos de luz de estrellas que aparecían frente a ellos, reuniéndose para formar Cepha. Cepha ha vuelto. Inmediatamente se acercó a Sengoku y le dijo. Mariscal, ¿puede prestarme la oportunidad de usar cualquier puerta? Estoy dispuesto a pagar 200 W by Lei. Sengoku se rió entre dientes. Cepha, no necesitas dinero. Inmediatamente sacó la puerta arbitraria a Cepha, y Cepha no mostró ninguna pretensión y usó directamente la puerta arbitraria para regresar a su casa actual. Vi que el patio y la casa estaban un poco viejos, pero no tan ruinosos como antes. Su esposa, Erran, estaba empacando ropa en el jardín y su hija había crecido ayudando a su madre en el jardín. Hubo un torrente en el corazón de Cepha. En ese momento, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos y rápidamente dio un paso adelante y abrazó a su esposa e hija. El exalmirante de la marina volvía a llorar como un bebé. La hija pareció perpleja. Padre, ¿a ti, qué te pasa? La esposa mostró una sonrisa y no preguntó, pero acarició a Cepha en silencio. Esa persona eras tú en ese entonces, desperdicio. Todos en Anglia Island y Marine no pudieron evitar reírse de alivio al ver esta escena. Cepha, ese bastardo, me da ganas de llorar. Garp maldijo con una sonrisa. Después de que Cepha, su esposa y su hija terminaron de recordar, Cepha regresó. Cepha en este momento es muy diferente a antes, el fuego maligno en su cuerpo se ha extinguido mucho y vuelve a haber luz en sus ojos, que es la luz de la esperanza de vida. De esta manera, Cepha llegó a Monk, Cepha se acercó a Monk, rodeada de soldados de la marina que todavía saltaban de alegría, y se sintió sinceramente feliz de que Cepha salvara a su esposa e hija. Sin embargo, al ver a Cepha parada frente a Monk sin decirle una palabra, todos guardaron silencio por un rato. Nadie siguió hablando, solo miraban en silencio. Monk miró a Cepha, que lo miraba en silencio, y dijo con una sonrisa. Cepha instructor, estoy muy feliz por ti. Su esposa y su hija sobrevivieron. Había una sonrisa en la comisura de la boca de Cepha, una sonrisa sincera. Todo esto se debe a ti, Monk. Monk se rió entre dientes. No puedo decir eso, y con su arduo trabajo, si no fuera por su protección, no podría pescar en Angle Island, y sin los fondos de marine, no tendría los fondos. Para los peces, jeje. Cepha se rió levemente y sacudió la cabeza. Como almirante, después de experimentar la alegría inicial, ahora me he calmado mucho. Pero aún así, el agradecimiento hacia Monk es cierto, vi a Cepha arrodillarse frente a Monk, y cuando todos guardaron silencio, sus rodillas golpearon el suelo con un sonido de plop. Esta voz golpeó directamente los corazones de todos los presentes e hizo que todos los presentes se sintieran profundamente sorprendidos y conmocionados. Cepha instructora, el instructor que ha enseñado a muchos reclutas excelentes en la marina tiene un gran prestigio e influencia en la marina. Se puede decir que la mayoría de los generales destacados presentes los han favorecido. El corazón de todos fluctuó violentamente. Monk también es un novato, ha estado lleno de cálculos, solo ha pasado aproximadamente una semana desde que Sengoku llegó a Monk a Marine, y ahora este niño que solo apareció en Marine durante una semana es el respetado instructor Cepha, o el ex almirante de Marine se arrodilla ante él. ¿Qué es esto? Pero parece razonable pensar en ello, aunque Monk dijo que apareció en Marine por un corto tiempo, él es importante, ha traído enormes beneficios a nosotros, los soldados y a nuestros generales. Así es. Mi armamenta aquí se debe al Moutai de Monk, y ha mejorado rápidamente en los últimos días. Jaja, es cierto. Es por Monk's Memory Brea, y ahora también aprendí armamenta aquí. He estudiado los seis estilos marinos del vicealmirante Garb y soy más diligente. Calculo que podré asumir el puesto de vicealmirante marino dentro de diez años. Simplemente lo arruinas. Los soldados de la marina clamaban. Desde la conmoción del principio hasta la comprensión del enfoque de Cepha más tarde, Monk llevó a Marine a tener un gran impacto. Los tres almirantes se miraron y todos guardaron silencio, observando en silencio a Cepha arrodillada frente a Monk sin decirle una palabra. Cambiado al pasado, el perro leal debe estar insatisfecho. Monk es un mocoso, ni siquiera un marine, ¿cómo puede un veterano tan respetado como Cepha arrodillarse frente a este mocoso? Bajó la cara de Marine y perdió la majestad de Marine. Pero ahora Akainu, con expresión solemne, no siente nada malo. Lo mismo ocurre con Sengoku. Como mariscal de la marina, consintió que el veterano de la marina se arrodillara ante Monk y ante su sobrino. Aunque todavía sentía que algo andaba mal en su corazón, como tío de Monk, o incluso como mariscal de la marina, nunca había disfrutado de tal honor, pero al final todavía no dijo nada. Todo sucede por defecto. Monk le pidió a Cepha que rescatara a su esposa e hija, y resolvió por completo el dolor que Cepha había enterrado en lo más profundo de su corazón. El hecho de que Cepha se arrodille ante Monk es comprensible. Se puede decir que el arrodillamiento de Cepha es más representativo de sus deseos personales que los deseos de Marine. Sengoku no dijo nada, aunque dijo que estaba muy celoso de su sobrino que vino a Marine para disfrutar de tal honor a los pocos días, y sentía que su tío parecía ser un serio fracaso. Pero estaba profundamente orgulloso de tener un sobrino así desde el fondo de su corazón. Esto le hizo girar la cabeza para mirar a Garp y dijo con una sonrisa. Barra vertical barra vertical Garp, ¿cómo está mi sobrino? Ese es mi ahijado, por supuesto que es bueno. Garp levantó la barbilla y dijo. El rostro de Sengoku se puso negro inmediatamente. Originalmente quería atacar a Garp. Veamos cuáles son tus descendientes. Uno se convirtió en el ejército revolucionario y se convirtió en el líder más cruel del ejército revolucionario en esta época, y el otro se convirtió en pirata. Varios los problemas se definen como la peor época, y ahora el sobrino aporta grandes beneficios a Marine, pero a Garp nunca se le ocurrió decir esa frase de repente, y no se pudo lidiar con Sengoku. Al discutir con Garp, la persona vergonzosa, Sengoku sintió que perdería, así que simplemente dejó de hablar. Eso es solo que Garp se entretiene, nunca lo admitirá, y Monk tampoco lo admitió. A lo lejos, Barba Blanca, Onkza y otros miraron a Cefa arrodillada frente a Monk, sintiéndose muy conmovidos. No esperaba que hubiera un recién llegado así en la marina contemporánea. Murmuró Barba Blanca. Zaonu, esta vez Monk establecerá completamente su base en Marine, y su influencia también mejorará enormemente. En el futuro, será una existencia muy difícil, el pelirrojo asintió y luego dijo. Es más o menos lo mismo que cuando era pasante en el capitán, pero mi influencia también es grande. Mocoso pelirrojo, ¿no te sonrojarás cuando digas esto? Barba Blanca miró al pelirrojo, ¿este tipo es demasiado insensible, no? Como era de esperar, fue sacado a relucir por Roger, con una cara dura. Barba Blanca hizo caso omiso del pelo rojo y miró a Monk con ojos oscuros. Ha llegado una nueva era, si quieres abordar el barco de esta época, debes conseguir el mismo objeto mágico que Monk, pero ahora el monje es el tesoro de Marine y es muy difícil conseguir objetos mágicos. Por cierto, pelirroja, ¿qué querías decirme hace un momento? ¿Cuál es tu mejor manera de conseguir el objeto mágico de Monk? La pelirroja se rió entre dientes. Barba Blanca, lo sabrás más tarde, no te preocupes, espera hasta que termine este incidente. Barba Blanca resopló con frialdad. Fingiendo ser un fantasma, también ignoró el pelo rojo y continuó mirando la isla Angelette. Monk aquí. Cefa se arrodilló e hizo una pesada reverencia ante Monk, luego levantó la cabeza y le dijo a Monk con ojos firmes. Monk, Cefa jura que incluso si sacrifica su vida, lo hará. Por ti sube al monte de las espadas y baja al mar de fuego, Asno. Mi vida es tuya de ahora en adelante, Monk. La voz de Cefa era como un tambor, resonando entre la audiencia. Parece anunciarle al mar que mientras siga vivo, Monk no morirá. En ese momento, Monk se ganó un leal acérrimo. Monk sintió que mientras ordenara matar a un dragón celestial ahora, Cefa no dudaría en absoluto, Monk no es una persona hipócrita, ni tiene el tipo de sinceridad y miedo de que, debido a que Cefa es un veterano en la marina, el veterano se arrodillara ante sí mismo. Se rió entre dientes, actuando muy tranquilo, como un superior parado sobre innumerables montones de huesos. El tío Sengoku no pudo evitar sorprenderse, porque este niño se siente más experimentado que yo, el mariscal de la marina. ¿Qué clase de monstruo dio a luz mi hermano? Pero no es que Sengoku no haya visto a Monk antes, y Monk no se desempeñó tan sorprendentemente antes. ¿Este niño fue estimulado por algo? Monk se levantó y ayudó a Cefa a levantarse. No necesitas disculparte, solo pruébalo con tus acciones, Cefa. Cefa asintió pesadamente. Por supuesto. Monge. Ja ja ja, el viejo no te defraudará. Aquellos que conspiran contra ti, si quieren acercarse a ti, deben pasar por encima de mi cadáver. Después de terminar de hablar, Cefa miró a Sengoku y le dijo. Sengoku, déjame la tarea de proteger a Monk en el futuro. Después de terminar de hablar, volvió a mirar a Momousagi. De ahora en adelante, ¿no necesitas proteger a Monk personalmente, déjamelo a mí? Momousagi se sorprendió cuando escuchó las palabras, y Monk también se sorprendió. No. Momousagi se negó resueltamente. Cefa se sorprendió. ¿No te gusta proteger personalmente a Monk? En ese momento Momousagi estaba mirando a Monk. No. Me gusta mucho, nadie puede arrebatarme la tarea de proteger a Monk. ¿Cómo pudo Momousagi renunciar a la tarea de proteger a Monk? Hay muchos beneficios al estar cerca de Monk, Moutai, etc. Además, ella no tiene la fuente de tiempo propia de su edad y recuperó su juventud. Pero lo más importante de Momousagi es que cuando Cefa le preguntó hace un momento, inexplicablemente sintió un poco de vacilación. Momousagi Bin no entendía lo que estaba pasando, ¿realmente le gustaba este niño? No. Imposible. Momousagi hizo todo lo posible por negarlo en su corazón. A sus ojos, Monk no era más que un mocoso, un mocoso con el pelo desgreñado. ¿Cómo podría gustarle? Solo estoy juntos para obtener beneficios de él, para obtener la fuente de la edad, todo es para mí. Momousagi se vuelve loca con la cru, tratando de sentirse como si por eso se quedara con Monk. 033 Cefa quería decir algo más, cuando salió y dijo. ¿Por qué eres un anciano y te unes a la diversión? Pregúntale a Xiaoke, ¿quiere una mujer a su lado o un anciano? De verdad, si quieres estar agradecido con Monk, deja de molestar a Xiaoke y Momousagi en momentos normales. Al escuchar las palabras de la abuela E, Monk tosió levemente para calmar la atmósfera incómoda. Aunque dije, em, me gustaría darle el visto bueno a Gran Mikrane. Aquí estamos discutiendo quién protegerá estrechamente a Monk, pero entre la multitud del otro lado, el delfín de té ha recibido un duro golpe. No es de extrañar que no haya podido confesarme tantas veces, resulta que a Momousagi le gusta la carne fresca. El delfín de té decide que en su próximo viaje debe atrapar la cuerda de la edad de la fuente del tiempo a través de Monk y luego restaurar la juventud, que se llama la pequeña carne fresca que le gusta a Momousagi. Al ver que las personas que discuten cosas se vuelven cada vez más parciales, incluso discutieron hasta el punto de darle a Monk una cita a ciegas. Zepha dijo que su hija tiene aproximadamente la misma edad que Monk, si a Monk le gusta comprometerse con Monk, Momousagi lo rechazó en el acto, Zepha inmediatamente refutó que Momousagi no podía tomar decisiones por Monk, y Momousagi dijo que ella es la guardaespaldas de Monk. Calificado para reemplazar a Monk, toma una decisión. En cuanto a Monk, el maestro, bebió su bebida en silencio y se comió su propio melón. No pudo entrar de todos modos. Cuando el olor a pólvora se llenó, Sengoku inmediatamente se puso de pie y lo reganó. Ahora nuestro marine está realizando una misión, y el lugar en el que estamos todavía es el nuevo mundo, y hay un doble emperador no muy lejos. ¿Cómo puedes comportarte así? ¿Este? La reprimenda de Sengoku puso fin al inexplicable episodio. Todos optaron por mantener la boca cerrada. Con el rostro oscuro, Sengoku sacó a su almirante de la marina y dijo solemnemente. Monge, sigue pescando. ¿Queda la última pesca avanzada? Monk asintió. Así es. Bien. Sigamos entonces. Monk dejó la bebida que tenía en la mano, dejó de decir tonterías y siguió pescando. Solo quedaba el último nivel avanzado y no sabía que podía pescar esta vez. A lo lejos, los piratas pelirrojos y los piratas de barba blanca están aquí. El pelirrojo se sintió un poco arrepentido. No esperaba perder. Como ex almirante de la marina, Cepha protegió personalmente a Monk, pero Monk no tomó ninguna decisión. Barba blanca se rió. Pelo rojo, entonces todavía eres un niño. Con mujeres hermosas alrededor, ¿cómo podrías elegir a un viejo malo? ¿De qué sirve una hija? Una mujer solo afectará la velocidad a la que desenvainó mi espada. Dijo la pelirroja. Mientras hablaba, le entregó a barba blanca un cien bailei. Ben Beckman y Marco, los dos asistentes del emperador, se miraron, se cubrieron la cara y sacudieron la cabeza sin decir palabra. ¿Quién hubiera pensado que la apuesta entre los dos dignos emperadores del mar era de solo cien baileis? Si esto se filtra, se estima que se convertirá en una broma en este mar. Cuando barba blanca tomó el dinero, dejó de bromear y dijo con voz profunda. Sin embargo, mi opinión principal es que la fuerza de Monk en realidad no es simple, oh. La pelirroja se sorprendió. ¿Qué dices, barba blanca? Barba blanca negó con la cabeza. No dije nada, es mi intuición. Mi intuición siempre ha sido precisa. Confío en mi intuición. Ese chico, Monk, debería ser bastante extraordinario. Jeje. La pelirroja se rió entre dientes. Naturalmente, también sentía que Monk no era simple, lo cual era un hecho ante sus ojos, pero el pelirrojo no creía que la fuerza de Monk no fuera simple. Un niño o un novato, ¿qué tan poderoso puede ser? Lo que hace brillar a Monk no es más que su habilidad de la fruta del diablo, sin la habilidad de la fruta del diablo, Monk no es nada. Pero ahora Monk, el aquí del conquistador ha podido sorprender al vicealmirante durante unos segundos. Esta vez, la pesca avanzada es más rápida que antes y Monk cree que lo más probable es que esto se deba a que es necesario actualizar su sistema. La voz del sistema sonó desde la mente. Felicitaciones por obtener la forma del dragón azul de la fruta yuyu y la superagua bendita de alto nivel. Dale dos veces. Monk está bastante satisfecho con este resultado. Aunque no es nada nuevo, la fruta del diablo obtenida mediante pesca avanzada tiene un grado de desarrollo muy alto. Mientras el Monk lo use, puede convertirse en un jugador fuerte en un instante. Además, la fruta del dragón verde tiene una ventaja adicional, es decir, puede hacer que Monk tenga el físico biológico más fuerte. Mejora enormemente la fuerza de Monk. Monk siente que después de estudiar esta vez, su fuerza será comparable a la de Momusagi, el candidato a almirante de la marina, por supuesto. Si la fuerza es realmente comparable a la de Momusagi, según la experiencia de combate real de Momusagi, aún puede reprimirse. Pero este punto no entra dentro del alcance de la consideración de Monk. De todos modos, no sabe cómo pelear, y el sueño de Monk no es disparar durante la batalla, sino simplemente confiar en el Aki del conquistador para sorprender directamente a la audiencia, de modo que el oponente pierda la batalla sin disparar. La convergencia del pensamiento, la mejora específica depende del estudio de esta noche, no hay necesidad de pensar en estas cosas ahora. Monk ha decidido quedarse con esta forma de dragón verde de fruta yuyu para él y luego enviar agua super bendita avanzada. Esta super agua bendita no tiene ningún efecto en Monk. Es lo mismo que despertar el Aki del conquistador, pero es más avanzado y puede hacer que el Aki del conquistador despierto sea más intenso, reduciendo mucho el tiempo de entrenamiento. El Aki de Monk con Quedor de hoy ha alcanzado el nivel avanzado y no es necesario. Por el contrario, la mejora que puede aportar la forma biológica más fuerte es un poco mayor. Monk sacó agua super bendita de alto, Pero, jeck, miró esta botella familiar, era más sofisticada que antes, y todos lo adivinaron de inmediato. Después de todo, todos han pescado no una o dos veces y ya han entendido las reglas. ¿Es esta la versión premium del agua super bendita? Preguntó Sengoku. Los demás también miraron a Monk con expresión radiante. Ahora que hay tantos marines de alto nivel, solo Sengoku y Akainu, que bebieron el agua super bendita, han despertado el Conqueror Saki, por lo que muchas personas fuertes están muy ansiosas por el Conqueror Saki. Así es. Tiene el mismo efecto que el agua super bendita original, por supuesto. Debido a que es avanzada, el efecto es mejor. Respondió Monge. Sengoku asintió e inmediatamente comenzó a pensar a quién se le había distribuido esta botella de agua super bendita de alta calidad. Elige entre jugadores fuertes como Aokiji, Kizaru y Fat. Pronto, Sengoku descartó a Kizaru nuevamente, porque este tipo siempre pesca cuando pelea, y no sirve de mucho después de dárselo. Sengoku no dijo nada sobre Kizaru, no significa que no lo sepa, como mariscal de la marina, sabe muchas cosas. Al mismo tiempo, del lado del doble emperador, los piratas del pelo rojo y los piratas de barba blanca vieron a Monk sacar una botella de algo y no pudieron evitar sentir curiosidad. ¿Qué es esto? Marco no pudo evitar mirar a Ben Beckman y Yasopp. Los aquí de observación de estos dos son de primera categoría y deberían poder percibir la conversación del lado de los marines. Yasopp negó con la cabeza. No lo sé. La conversación de Monk con Sengoku no menciona lo que hace esta cosa. Lo que se puede adivinar en este momento es que este nuevo objeto mágico tiene una alta probabilidad de ser útil para los fuertes. Dijo Ben Beckman. Sí. Dijo la pelirroja. Marina y los demás están discutiendo para quién es esto, luego miró a barba blanca y dijo. ¿Qué piensas? Barba blanca también negó con la cabeza, ¿quién sabe? El objeto mágico de Monk, con solo mirar la apariencia no se puede ver el efecto en absoluto, el pelirrojo se cayó, efectivamente era así, era difícil entender la función específica del objeto mágico de Monk sin escuchar su presentación. Isla del ángulo. Al final, Advanced Super Olive Butter decidió dársela a Aokiji. Aokiji no dijo tonterías, ya que decidió asignárselo a sí mismo, también tomó el control de Advanced Super Olive Butter de Sengoku. Krane volvió a decir. Aokiji, cuando termines de beber, dame esta botella. En primer lugar, esta botella es muy bonita y exquisita. En segundo lugar, con esta botella a modo de ilustración, las flores pueden durar varios días sin marchitarse. Las flores plantadas en esta botella hace unos días no necesitan ser reemplazadas hasta ahora y el campo está bien. Entonces, a Krane, el jefe de personal de la marina, le gusta mucho esta botella. Aokiji naturalmente no tuvo objeciones, no más tonterías, comenzó a abrir la tapa de la botella. En el momento en que se abrió la tapa de la botella, el almirante, que normalmente no parecía interesado en nada, en realidad sintió una palpitación en ese momento. Esa era la expectativa de que estaba, a punto de despertar el Aki de Conqueror. Como almirante de la marina, no poder despertar el Aki de Conqueror parece ser una super maldición, lo que hace que muchos almirantes de la marina se arrepientan. Sin embargo, su generación tiene suerte, hay un poder de fruta demoníaca como Monk, que puede hacer que Admiral despierte el Aki del Conquistador sin ninguna dificultad. Aokiji exhaló lentamente y luego comenzó a empujar hacia arriba. Nivela agua super bendita para beber. Lejos. Los piratas de barba blanca y los piratas pelirrojos se callaron, esperando el efecto de esta botella. Después de que Aokiji tomó un sorbo, todo su cuerpo se sintió caliente, como si algo en lo profundo de su cuerpo estuviera a punto de explotar. Esa fuerza, una fuerza que nunca antes se había sentido. Y este poder no se ha liberado, se acumula constantemente, mejora constantemente y se vuelve sospechoso constantemente. Esto hizo que Aokiji comenzara a sonrojarse y el sudor comenzó a aparecer por todo su cuerpo. Está bien, es tan feroz, dijo Aokiji un poco incómodo. Justo cuando sentía que estaba a punto de explotar, el poder en su cuerpo comenzó a surgir locamente, surgiendo del cuerpo de Aokiji. Y la fuerza que estalló es el Aki del Conquistador. En el momento en que estalló el Aki del Conquistador, todos los soldados de la marina presentes quedaron atónitos y se desmayaron, incluso la frente del vicealmirante estaba sudando y sus ojos estaban llenos de asombro. Tan fuerte, Akaí no estaba horrorizado. Aokiji, date prisa, dijo Sengoku la mitad de la frase. Maldiciéndose a sí mismo en secreto, ¿cómo pudo haberlo olvidado? El primer Aki del Conquistador que despierta, básicamente liberado de forma inconsciente, es muy difícil de controlar. Para evitar que una gran zona de soldados de la marina se desmaye, Sengoku tiene la intención de liberar el Aki del Conquistador para detenerlo. Pero Akaí no se le adelanta y libera el Aki de Conqueror. El Aki del Conquistador de Akaí no chocó con el Aki del Conquistador de Aokiji, impidiendo que el Aki del Conquistador inconsciente de Aokiji barriera el campo. Lo que sorprendió a Akaí no fue que había estado usando Moutai para ayudarlo a practicar el Aki del Conquistador en los últimos días. Ahora su Aki de Conquistador ha mejorado rápidamente, pero frente a Aokiji, que acaba de el Aki del Conquistador despierto, es un poco difícil de detener, este es el efecto del agua super bendita más avanzada, bueno, eso es indignante, esto significa que el punto de partida de Aokiji es mucho más alto que el de él. Si supiera esto, también podría esperar a beber agua super bendita ahora. ¿No necesito practicar estos días? De mala gana, Akaí no detuvo el Aki de Conqueror al final. Las dos hebras del Aki del Conquistador desaparecieron, y los soldados de la marina que no estaban desmayados sudaron. Entonces, esa terrible coerción finalmente desapareció, afortunadamente, Akaí no disparó, de lo contrario, se estima que el vicealmirante y los inferiores perderán su poder de combate. Del otro lado, las expresiones de Barba Blanca y la Peli Roja cambiaron drásticamente, y los piratas de Barba Blanca y los piratas del Pelo Rojo parecían extremadamente horrorizados. Todos los presentes quedaron atónitos en el lugar, cada uno con expresiones de duda de la vida. El derecho del conquistador, Aokiji despertó el derecho del conquistador. No significa eso que dos de los tres almirantes ahora tienen la arrogancia del conquistador. En otras palabras, el Aki del conquistador de Akaí no también fue despertado por esta super agua bendita. Gran, alta probabilidad. La incapacidad del marín y admiral para despertar la maldición del Aki del conquistador se rompe, ¡ah! Esta mierda es simplemente escandalosa, La Gilu se rascó la cabeza. El Aki de Conqueror necesita estar calificado como rey para ser despertado, pero lo que no esperaba era que hubiera algo que pudiera despertar el Aki de Conqueror. Ben Beckman recogió el cigarrillo del suelo, que acababa de recibir una descarga eléctrica y se había caído. Volviendo a ponérselo en la boca sin expresión alguna, dijo. Esto significa que el almirante de la marina no solo puede despertar el Aki del conquistador rompiendo la maldición del pasado del almirante, sino que también significa que mientras haya un monje, mientras haya un monje, a medida que atrapes esta super agua bendita, entonces cualquiera en marine podrá despertar el Aki del conquistador, Marco tragó. ¿Todo el Aki de Conqueror? De repente siento que el Aki de Conqueror es tan barato que parece repollo chino. Los dos cuatro emperadores, Pelirroja y Barbablanca, se quedaron sin palabras por un rato. Después de un rato, Barbablanca murmuró. Nunca pensé que esto fuera el despertar del Aki del conquistador, comparado con Barbablanca, Barbarroja está más perdido. De lo que está más orgulloso es de su Aki de Conquistador, pero ahora que sabe sobre el agua super bendita, Barbarroja de repente siente que su arrogancia se ha roto. Pero pronto, se consoló a sí mismo. Afortunadamente, el Aki de mi Conqueror ha alcanzado el nivel de fuga lateral de Aki y también tiene el efecto de matar el conocimiento. Pensándolo bien, no es demasiado barato. Barbablanca no volvió la cabeza, pero dijo en voz baja. ¿Crees que si Monk continúa pescando, no habrá accesorios que puedan mejorar el Aki de Conqueror? Después de una pausa, Barbablanca agregó. No estoy hablando de ayudar al cultivo, sino de un accesorio mágico que permite a las personas dominar instantáneamente una habilidad como una pastilla relámpago. El pelirrojo dejó de hablar, tenía muchas ganas de decir algo, imposible, absolutamente imposible. Le tomó mucho tiempo cultivar el Aki de Conqueror hasta la cima, y le es imposible mejorar instantáneamente, pero el pelirrojo de repente pensó que Barb, que sostenía la pastilla del rayo, no había practicado el manejo de la espada. La gente todavía tiene un cuchillo en la mano, yo tengo el mundo, entonces la pelirroja dejó de hablar y existe una posibilidad real de que aparezca. Niño pelirrojo, o unamos fuerzas y atrapemos a Monk. La expresión del rostro de Barbablanca le dijo al pelirrojo que no estaba bromeando, que realmente quería arrebatarle a Monk. Sin embargo, la pelirroja sonrió amargamente y dijo, ¿Crees que tenemos una oportunidad? No hablemos de la capacidad de Monk para abandonar el nuevo mundo en un instante a través de cualquier puerta, pero hablemos de la importancia que Marina le concede a Monk. No tenemos ninguna posibilidad. Barbablanca dejó escapar un suspiro de alivio, es cierto, y, ¡cuaj! Este majestuoso hombre más fuerte en la superficie dejó escapar un largo suspiro, mostrando su impotencia. El pelirrojo sacudió la cabeza y se burló. ¿Por qué, Barbablanca, tú también te sientes profundamente impotente? No es así. Los objetos milagrosos de Monk actualizan constantemente mi visión del mundo, lo que me hace admirar y hacerme sentir impotente. Quizás la nueva era no tenga mi nave. Todos en los piratas de Barbablanca se miraron y guardaron silencio. Nunca habían visto a un padre tan pesimista, y bastaba con decir que el impacto del objeto mágico de Monk fue demasiado grande para Barbablanca. En ese momento, Barbablanca calmó su estado de ánimo. ¡Oh! Parece que soy muy viejo. Él realmente dijo tal cosa. Dicho esto, Barbablanca volvió a animar su estado de ánimo y dijo, ¡Mocoso pelirrojo, deja de decir tonterías conmigo, cuéntame tu plan rápidamente, ¿cómo consigues el objeto mágico? La pelirroja se burló. Barbablanca, tienes mucha prisa. Esta vez el pelirrojo ya no se escondió. Podemos apoyar el mercado negro. Conseguir objetos mágicos en el mercado negro, ¿por qué decimos que la probabilidad de los objetos mágicos que obtuvimos al principio es muy baja, pero es mejor que nada? Barbablanca frunció el ceño y preguntó, ¿cómo? El pelirrojo frunció la boca y comenzó a contarle a Barbablanca su plan. Isla del ángulo. Aokiji siente el aquí del conquistador después de su despertar, y ahora puede controlarlo libremente después de la explosión inicial incontrolada. También se ha convertido en almirante con Conqueror Saki y su poder de combate puede mejorarse a un nivel superior. Porque el propio Aki de Conqueror puede mejorar la efectividad del combate. Los soldados de la marina se recuperaron de la presión del Aki del conquistador hace un momento e inmediatamente vitorearon. Pero esta vez los soldados de la marina fueron muy directos no al felicitar a Aokiji, sino a Monk directamente. Agradezcale por brindar beneficios a Marine. La mejora del poder de combate del marine admiral es, naturalmente, la mejora del bienestar de la marina. Sengoku tampoco insistió y dejó que Monk disfrutara de las felicitaciones de los soldados de la marina. Cuando era casi la misma hora, Sengoku detuvo las felicitaciones de todos los presentes y le dijo a Monk. Está bien. Se hace tarde, continuemos. Debido a que tomó mucho tiempo ahora, se hace tarde y el sol casi se acerca al nivel del mar. Monk respondió y siguió pescando. Los siguientes son 35 pesca de nivel intermedio, divididas en 7 pesca, y solo se necesitan 15 accesorios de 10.000 mundos para marine. Monk tiene mucho espacio para hacer trucos y elegir lentamente los accesorios mágicos que se le ocurren. Al poco tiempo, Monk empezó a tirar postes. Los primeros 5 accesorios mágicos son. 2 botellas de maota y intermedio, 1 paquete de guacillán y puerta arbitraria intermedia y fríjoles intermedios. Nada especial, Monk se los dio todos a Sengoku, lo que cuenta como darle a marine 5 objetos mágicos. Solo quedan 4 de 10 objetos mágicos. En las siguientes ocasiones de pesca de nivel intermedio, todos los elementos fueron bastante satisfactorios y no aparecieron nuevos elementos mágicos. No es hasta la última pesca, que promueve nuevos objetos mágicos. Felicitaciones al anfitrión por obtener el accesorio de los 10.000 reinos Bamboo o Dragonfly, porque la primera vez que obtuvo el Daokan está mejorando. No estés demasiado familiarizado con este accesorio de Miriam Realms. Los accesorios que aparecen con más frecuencia en Doraemon pueden hacer que la gente vuele por el aire. Es solo que no sé qué nuevas funciones estarán disponibles después de que se mejore el sistema. Monk todavía lo espera con ansias. Pronto, se mejoró el sistema para la libélula de Bamboo. Monk miró rápidamente el sistema y vio la introducción de Bamboo o Dragonfly. En Doraemon, el uso de Bamboo o Dragonfly se basa en baterías. Después de la mejora del sistema, Bamboo o Dragonfly no necesita baterías y solo necesita que el usuario inyecte fuerza física. Eso es todo. Y según la cantidad de fuerza física que se inyecte, la velocidad de la libélula de Bamboo también se puede cambiar. Ja 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 ja. Monk sonrió en su corazón, esta libélula de Bamboo es definitivamente un artefacto en este mundo. En el mundo de los piratas, básicamente no hay personas fuertes que puedan volar, incluso si hay frutas del diablo mágicas, hay muy pocas frutas del diablo que puedan volar. La aparición de la libélula de Bamboo es un artefacto absoluto que permite a los fuertes volar y luchar. Monk no planea quedárselo para él, aunque también está muy interesado en volar, pero tiene la forma del dragón verde frutal y yuyu, por lo que aún puede experimentar el vuelo si así lo desea. Hablando de eso, no parece estar volando en forma de dragón verde, sino que usa la nube de llamas para agarrar y pisotear para permanecer en el aire. Pero de todos modos, mientras puedas permanecer en el aire. Así que Monk no necesitaba la libélula de Bamboo y la regaló. Se enviaron 14 accesorios de Mirial Realms de nivel medio y se agregaron libélulas de Bamboo al final. Todos en Marine originalmente pensaron que esta vez no habría nuevos elementos mágicos para la pesca intermedia, pero después de ver un pequeño dispositivo traído por Monk, inmediatamente se interesaron. Aunque la libélula de Bamboo se ha mejorado, su apariencia sigue siendo la misma que la de la libélula de Bamboo original. Monk cree que esta también es una gran ventaja de la libélula de Bamboo. Es pequeño y mini, lo que hace que la libélula de Bamboo no sea fácil de atacar. Sengoku, San Admiral, Garp, y otros sintieron mucha curiosidad por esta pequeña hélice después de ver la libélula de Bamboo. Barba Blanca, Onkza y otros que observaban desde la distancia también estaban muy preocupados. ¿Una hélice en miniatura? ¿De qué sirve esta cosa? El líder pelirrojo entrecerró los ojos y adivinó. ¿Será un empujón? ¿Puede hacer que el barco navegue más rápido, M, muy probable? Reflexionó Barba Blanca, haciéndose eco de la suposición de la pelirroja. Aunque esta cosa es muy pequeña, si realmente se usa como hélice, parece que no puede empujar un barco enorme en absoluto. Se estima que un velero no puede empujarlo, pero es un objeto mágico para la pesca de Monk. Después de ver todo tipo de objetos místicos antes, los emperadores dobles sintieron que podían aceptar sin importar cuán escandalosos fueran. Pide flores y Isla del Ángulo. Monk sonrió y presentó. Este objeto mágico se llama Bamboo o Dragonfly, no hizo el ridículo, lo demostró directamente, nada más, Monk solo quería experimentar la sensación de volar. Para decirlo un poco vergonzosamente, nunca había tomado un avión antes de cruzar, y nunca había experimentado la sensación de empujar su espalda y mirar hacia el mundo, y ahora simplemente lo intentó. Todos vieron a Monk con la libélula de Bamboo en la cabeza. Esta escena dejó a todos atónitos directamente. Monk es el sobrino de Sengoku, pero sus rasgos faciales son mucho más refinados que los de Sengoku y no heredó el rostro cuadrado de la familia Sengoku. Este es el monje de hoy. Pero un joven tan apuesto ahora lleva una libélula de Bamboo en la cabeza, lo que hace que todos los presentes se sientan como un sombrero tonto. ¿No es esto demasiado inconsistente? ¿Cuál es el objeto mágico utilizado para este tiempo? Todos se miraron y vieron ojos extraños en los demás. Sengoku resopló, pensando que no importaba cuál fuera la función, nunca lo usaría. Como mariscal de Marine, comandante supremo de Marine, es el alma de Marine, por lo que representa la fachada de Marine. Si usa esta cosa llamada Bamboo o Dragonfly, ¿cómo lo verán los demás? Simplemente bajando el prestigio de Marine. Todos los demás pensaban más o menos de la misma manera, especialmente a Kainu. Como una existencia más seria, después de ver que esta cosa llamada libélula de Bamboo en realidad estaba sobre su cabeza, abandonó su interés por la libélula de Bamboo. Es demasiado escandaloso, piense en él, Almirante, el Marine más fuerte, con una libélula de Bamboo en la cabeza, ¡qué gracioso! Incluso si los soldados de la marina no sienten nada y el mundo exterior no siente nada, a Kainu siente que no puede superarlo en su propio corazón. Este nivel. Debido al método de uso especial de la libélula de Bamboo, muchos ejecutivos de la marina presentes mostraron algo resistentes a la libélula de Bamboo. Solo Garp, Kizaru y otras personas descuidadas siguen sintiendo curiosidad. ¿De qué sirve usar esto encima de tu cabeza? Garp se acercó y miró la libélula de Bamboo que había encima de la cabeza de Monk. Oye. No veo de qué sirve. Kizaru se frotó la cabeza con el mismo desconcierto. A lo lejos, los piratas de barba blanca y los piratas del pelo rojo se miraron. Justo ahora todavía estaban adivinando si el objeto mágico de la libélula de Bamboo sería el dispositivo de energía del barco, que podría hacer que el barco navegara más rápido o podría navegar en el Calm Belt. Sin embargo, inesperadamente, Monk giró la cabeza y se puso esta cosa encima, lo que fue un gran cambio. Como se lleva en la parte superior de la cabeza, uno mismo puede utilizarlo. ¿Qué comodidad puede aportar esto a la gente? ¿No hace calor en verano? ¿Admirador? No es que todos sean demasiado estúpidos, pero están en esta era y la mayoría de sus ideas están limitadas por la tecnología de esta era y este mundo, y no pueden pensar en demasiadas ideas sin restricciones. Cero. Por parte de Monk, se burló. La libélula de Bamboo puede hacer volar a la gente, al igual que la pastilla del rayo, solo necesita sin fundirle fuerza física. Míralo. Monk comenzó a inyectar energía y todos en marine quedaron desconcertados al escuchar las palabras de Monk. Generales como Sengoku, Akainu y Krane, que originalmente menospreciaban a la libélula de Bamboo, han reexaminado la libélula de Bamboo. ¿Puede hacer volar a la gente? En el mundo de piratas, volar es extremadamente raro. Vi que después de que Monk inyectó su energía, la libélula de Bamboo comenzó a girar, y el giro rápido levantó a Monk y abandonó el suelo. Las pupilas de todos los presentes se encogieron drásticamente. Resultó ser un avión, sigue siendo un avión que no necesita energía, 11. Después de que Monk despegó, continuó presentando. Controlar la libélula de Bamboo también es muy simple, solo necesitas pensar en ello, quieres que esté bien, estará bien, quieres hacerlo. Queda, queda, en el aire, Monk mostró a todos la libélula de Bamboo, volando continuamente en el aire, no es demasiado simple. Los soldados de la marina gritaron sorprendidos. Es tan conveniente que no se requieren operaciones complicadas en absoluto. Sí. Mientras tengas una mente normal, puedes operar como quieras. Lo más importante es que no se necesita energía. Todo el mundo tiene fuerza física, simplemente no sé cuánta resistencia consume esta cosa, 27. Y. Todos en la escena tenían mucha envidia de la libélula de Bamboo, o en el mundo de piratas, volar es algo muy raro. Aunque hay un movimiento especial llamado Monk Walken Marine Six Stiles, muy pocas personas pueden aprenderlo. Básicamente solo los generales pueden usarlo. Por lo tanto, volar es un lujo para la mayoría de los soldados de la marina, incluso para los fuertes. La mayor parte de su combate aéreo se basa en su poderoso poder de salto y poder explosivo que les permite permanecer en el aire por un corto tiempo. Ahora el objeto mágico de Monk parece poder resolver este problema, el único problema es si la libélula de Bamboo consume demasiada energía. Amistoso o hostil con los soldados marinos normales. Monk cayó al suelo, descolgó la libélula de Bamboo y dijo con una sonrisa. Siempre y cuando no uses la libélula de Bamboo todo el tiempo, los soldados marinos comunes pueden al menos mantener el tiempo de uso durante 3 a 4 horas. Incluso si lo usas con todas tus fuerzas, probablemente pueda durar aproximadamente 1 hora, tan pronto como salió este comentario, la audiencia estalló. ¿Consumió tan poca energía? ¿Podemos también mantenerlo en 3, 4 horas? Ja 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 ja, ¿no significa eso que la libélula de Bamboo puede hacer volar a soldados comunes y corrientes como nosotros? Maravilloso objeto mágico. Nunca soñamos que algún día podríamos volar libremente. Ja 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 ja. Sí, aunque existen marines six estiles, Monk walk consume mucha fuerza física y requiere una condición física muy alta, por lo que es difícil para la gente común aprenderlo. Incluso si se aprende, es difícil de mantener, pero la libélula de Bamboo es diferente. Los soldados de la marina charlaban entusiasmados, hablando de sus puntos de vista sobre las libélulas de Bamboo. Por parte de Monk, 853, Garb no podía esperar para probarlo después de ver la demostración de Monk. Sin la menor vacilación, puso la libélula de Bamboo en su cabeza e inmediatamente operó la libélula de Bamboo para volar. Al poco tiempo, Garb se familiarizó con el uso de las libélulas de Bamboo, ja 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 ja. Sobre el cielo, Garb se rió. ¿Es esto lo que se siente al mirar todo lo que hay en el cielo? Me hace sentir mejor. A continuación, deja que el viejo lo pruebe y vea cómo va en el combate real. Para Marine, el valor más importante de los objetos mágicos es, naturalmente, el valor real de combate al ponerlos en batalla. Solo si es de gran ayuda para el combate real, el regimiento tiene valor absoluto. Ven, ven. Pelirroja, chico, ven y practica tus manos por mí. Hay que decir que a Garb, que ahora tiene 20 años, le gusta mucho hacer que las cosas sucedan. Para los piratas del pelo rojo y los piratas de barba blanca, todos todavía están sorprendidos de que esta vez el objeto mágico pueda hacer volar a la gente. Siempre que pienses en algo inexplicable, alguien llamará a tu puerta. Ben Beckman frunció el ceño, muy descontento con el enfoque de Garb. Garb, ¿qué quieres decir? Mi capitán es el emperador del mar, ¿es algo que puedas usar casualmente para practicar? El pelirrojo le indicó a Ben Beckman que dejara de hablar y él dijo con voz profunda. También tengo mucha curiosidad acerca de esta libélula de bambú. Depende del valor real del combate, los accesorios que pueden hacer volar a las personas, una vez que el valor de combate real es grande, también pueden aprender sobre ellos con anticipación, e incluso si los obtienen más tarde, pueden usarlos directamente sin necesidad de moler. El pelirrojo no prestó atención a las opiniones de sus propios miembros y corrió hacia Garb directamente con las plantas de sus pies. Debido a que las dos partes consideraron que se trataba de una competencia, se dice que el pelirrojo no arrancó su grifo. La velocidad del pelirrojo fue tan rápida que Aokiji saltó del hielo que acababa de congelarse en el mar. El puño está unido al aquí del conquistador. Ja ja ja, feliz. Garb también estaba encantado y, con un pensamiento, dejó que la libélula de bambú se dirigiera hacia el pelo rojo. La velocidad de la inyección de fuerza física llegó al extremo y la velocidad de la libélula de bambú también comenzó a acelerarse. Esta velocidad ha alcanzado el nivel de los generales. Siete dólares, esta velocidad es comparable a la nuestra, el vicealmirante ardilla voladora y el vicealmirante araña fantasma estaban muy sorprendidos. Nunca pensaron que esta cosita pudiera explotar con tanto poder. En el mar por delante. Garb no pudo evitar fruncir el ceño. Esta velocidad no es la ideal. Algo demasiado lento. Para Garb, un gimnasta de primer nivel con techo, naturalmente se sentía lento a esa velocidad. Generales de alto rango como Sengoku y San Admiral también están observando atentamente. Buena velocidad, comentó Sengoku. Él es el mariscal de la marina y lo que quiere ver es la situación general. Esta libélula de bambú es bastante buena, pero es un poco inferior en el campo de batalla de alto nivel, pronto, las palabras de Sengoku se detuvieron y sus ojos comenzaron a parpadear. Al principio, pensó que la libélula de bambú no era ideal para campos de batalla de alto nivel, pero el siguiente movimiento de Garb cambió su opinión. Vi que Garb puso Moonwalk para patear en el aire, y su velocidad aumentó repentinamente, y debido a que la libélula de bambú mantenía el vuelo, Garb no necesitaba depender de pasos constantes para mantenerse en el aire. En otras palabras, aunque la libélula de bambú dijo que la velocidad no es ideal para los fuertes, los fuertes pueden confiar en su propio poder explosivo para aumentar su velocidad. En ese momento, Garb estaba peleando con la pelirroja. Los pies de Garb no tocaron el suelo en todo el tiempo y su espalda parecía tener alas, atacando salvajemente en el aire. Debido a que bambú o dragón flea solo se puede manipular con la mente, Garb puede realizar muchos movimientos de ataque que antes no se podían usar. Los movimientos cambiantes y los ángulos complicados son inesperados. Garb suprimió el pelo rojo por un tiempo, Shen es complicado. Garb estaba extremadamente emocionado y se rió a carcajadas. ¡Qué bueno, la libélula de bambú es realmente buena! ¿No es esto más perfecto que las alas? Es necesario incitar a las alas para que cambien de dirección, pero la libélula de bambú no lo necesita en absoluto. Reacciona instantáneamente cuando se mueve un pensamiento. Este cambio instantáneo no solo hace que su velocidad de reacción sea más rápida y su evasión más flexible, sino que también hace que su ataque sea más feroz y agudo. En este momento, Garb es como un dios volador de la guerra. En la escena, ya fuera Marine, los piratas de barba blanca o los piratas del pelo rojo, todos observaron este intercambio con asombro. La flexibilidad en el aire, siento que ni siquiera puedo igualarla, Marco miró fijamente y murmuró. Cuando quería mantenerse en el aire, sus brazos tenían que convertirse en alas y luego volar con los brazos, por lo que no podía luchar con tanta flexibilidad. Y el combate de Garb es extremadamente flexible, incluso si el poder de combate de Garb no es mayor que el de él, bajo el mismo poder de combate, Marco siente que Garb definitivamente abusará de él. Barba blanca, Ben Beckman y otros hombres fuertes miraron a Garb y la libélula de bambú sobre su cabeza, llenos de envidia. En cuanto a Marine, Sengoku, Kran y Akainu ya han dejado atrás sus opiniones iniciales sobre las libélulas de bambú, y otros lo desean mucho. Se puede decir que es realmente fragante. Debido a que era una sesión de entrenamiento, Onkfa y Garb no pelearon por mucho tiempo y no se mataron entre sí. Cuando la prueba de Garb estuvo casi terminada, Onkfa se detuvo de inmediato. ¿Detener qué? Garb se burló. Vamos, vamos, sigue adelante. Garb todavía está muy interesado, usando la libélula de bambú para luchar, deja que Garb descubra un mundo nuevo, lo que le da muchas ganas de seguir aprendiendo unos de otros. Sin embargo, el pelirrojo no quería, ya había logrado su objetivo y vio el gran valor de la libélula de bambú en el combate real, por lo que no quiso continuar con el sparring. De hecho, la razón más fundamental es que la pelea fue demasiado agraviada y Garb aplastó todo el proceso. Fue realmente incómodo en mi corazón, así que dije que el pelirrojo no quería continuar la discusión, así que la detuve decisivamente. Garb regresó a Angle Island con cara feliz. Su rostro estaba lleno de pensamientos insatisfactorios. Ese bastardo pelirrojo fue realmente despedido a la fuerza cuando estaba a punto de llegar al clímax, realmente me hizo sentir muy incómodo. Sengoku lo ignoró y rápidamente le pidió a Garb que acabara con la libélula de bambú, y luego quiso experimentarlo. Pronto, Sengoku experimentó la conveniencia de la libélula de bambú, lo que lo asombró. Después de la experiencia Sengoku, Akainu fue el siguiente. El almirante, que originalmente pensó que nunca usaría una libélula de bambú, era muy activo y quería experimentar una libélula de bambú. Finalmente, Akainu tomó la iniciativa de experimentarlo. En el lado pelirrojo, está de vuelta con los piratas de barba blanca y los piratas del pelo rojo. Su rostro no es muy atractivo. Esta vez el objeto mágico se usa en combate real, lo que puede traer un aumento sustancial en el poder de combate de los fuertes, esta mejora del poder de combate se produce en términos de agilidad y flexibilidad. Sí. Barba blanca asintió. Lo miré atentamente todo el tiempo y fue algo realmente sorprendente. Con esto, el mar ya no será un obstáculo para el poder de la fruta demoníaca, y podrás transferir el campo de batalla al cielo como quieras, Monk, Monk, este tipo realmente está haciendo lo que dijiste, cambiando el futuro de este mundo, murmuró Ben Beckman. Todos guardaron silencio. Una vez que Marine use la libélula de bambú de Monk para formar una fuerza aérea, traerá grandes problemas a los piratas. Los pensamientos de todos fluctuaron y, después de un rato, Barba blanca dijo con voz profunda. Pelirroja, ¿crees que tu plan del mercado negro puede tener éxito? Jeje. El pelirrojo contuvo su humor y dijo. No me atrevo a decir que puedo conseguir todos los objetos mágicos de Monk, pero los objetos mágicos de bajo nivel más convencionales todavía están seguros. Después de eso, le toca a Lime Jones. Dijo el pelirrojo, mirando a Golem Jones. Lime Jones es miembro de los piratas del pelo rojo. La configuración de Red Air Pirates es similar a la de Kaido. Los tres cuadros principales son Ben Beckman, la Keilu y Yasopp. Los otros son los seis cuadros principales. Lime Jones es uno de ellos. Entendido, Capitán, haré lo mejor que pueda. Lime Jones se rió. Barba blanca no siguió hablando y solo pudo ver cómo iba el siguiente plan. Isla del ángulo aquí. Después de experimentar la libélula de bambú, Akaíno y otros elogian la libélula de bambú. Oye. Mariscal, dame esta libélula de bambú. Kizaru tomó la iniciativa de solicitar a Sengoku esta libélula de bambú y, naturalmente, su solicitud fue rechazada. Eres un consumidor de frutas espumosas, ¿para qué necesitas esta libélula de bambú? Dijo Sengoku con tristeza, realmente se quedó sin palabras ante Kizaru, ¿qué estaba pasando por la mente a este tipo antes de decir esto? Con Sparkling Fruit, Kizaru puede lograr una habilidad de vuelo similar y la velocidad es aún más rápida, por lo que no hay necesidad de libélulas de bambú en absoluto. Oye. Creo que esta libélula de bambú es más divertida. Sengoku se puso negro e ignoró a Kizaru. Les dijo a todos los presentes. Este es un accesorio especial para Marine, y pueden tomar prestados estos elementos mediante la solicitud cuando lideren el equipo. Sengoku había estado pensando en estas cosas durante mucho tiempo antes, cómo asignar razonablemente los accesorios mágicos de Monk, y finalmente decidió establecer un departamento especial en Marine, el departamento de accesorios mágicos. Divida los elementos mágicos en grados y qué tipo de generales pueden tomar prestados qué grados para hacer una división. De esta forma, todos podrán disfrutar de los objetos mágicos. Todo el mundo está un poco arrepentido, parece. En la actualidad, no hay muchas libélulas de bambú. Si quieres poseerlos, debes encontrar a Monk para que los pesque tú mismo. Pero la pesca es como apostar, nadie puede estar seguro de poder pescar lo que quiere. Después de guardar todos los objetos mágicos para la pesca intermedia, Sengoku miró a Monk y dijo. Está bien, el siguiente paso es la pesca elemental, y Monk te molestará. Monk asintió y le indicó a Momusagi que le pasara la bebida, y luego tomó un sorbo antes de continuar pescando. Los 50 tiempos de pesca primario son todos de Marine, porque los 50 tiempos que gastó para nada se convirtieron en 5 tiempos de pesca intermedios, por lo que no hay forma de que los 50 tiempos de pesca primarios de Monk prostituirse por nada. No. Cabe decir que es necesario subsidiar los inútiles accesorios elementales de Mirial Realms. Porque es muy probable que 0,9 obtenga puntos de experiencia universal de la pesca primaria, y esta recompensa no puede ser utilizada por nadie excepto él mismo. Entonces, ¿cuántas veces obtienes puntos de experiencia universal, Monk tiene que subsidiar la cantidad de accesorios elementales de Mirial Realms por sí mismo? Por esto, a Men no le importa. Su cápsula universal junior, su frijolada junior, Mouta y Iwazi todavía están en stock, y será suficiente para subsidiarlos en ese momento. Pasé 5 pescando de nivel intermedio más por nada, lo que vale más que los accesorios principales de Mirial Realms. Mientras pensaba en esto, Monk se puso a pescar. 50 veces de pesca, para Monk, solo se necesitan 10 veces de pesca. En cuanto a Marine, la razón por la que Sengoku no usa el dinero para la pesca intermedia es principalmente para reponer el mar. Inventario del ejército. Por tanto, la pesca intermedia es mejor que la pesca elemental, pero el precio también es 10 veces mayor y es imposible obtener una gran cantidad de habichuelas, cápsulas universales, pastillas de resistencia, etc. Por lo tanto, la pesca elemental es la clave para reponer una gran cantidad del inventario de objetos mágicos de marine. Al mismo tiempo, la mayoría de estos elementos mágicos de pesca elementales también se utilizarán para ayudar a los nuevos marines a mejorar. Esta vez, las primeras veces de pesca primaria fueron muy rutinarias y eran cosas que había visto a menudo antes. Monk de repente tuvo algunas conjeturas en mente. Estas cosas que ve a menudo deberían ser cosas con una probabilidad relativamente alta. En cuanto a la píldora del rayo, la máquina del tiempo y existe una alta probabilidad de que sean accesorios especiales. No fue hasta los dos últimos viajes de pesca que aparecieron nuevos accesorios de Mirial Realms. Ellos son. Núcleo Serafín Nivel Shichibukai y Cámara de Transformación. Serafín Core Shichibukai Level es un elemento de este mundo, por lo que no necesita mejorarse, y Correct Camera necesita mejorarse, núcleo de Serafín Nivel Shichibukai como sugiere el nombre, puede usar este núcleo para crear un Serafín cuya fuerza alcance el nivel Shichibukai. Serafín es otro nombre, colectivamente debería decirse que son humanos artificiales. En cuanto a la Cámara de Transformación, un accesorio de Mirial Realms, Monk originalmente pensó que podría cambiarse después de mejorarla. Inesperadamente, no hubo ningún cambio. Aún es más conveniente cambiarse de ropa. Sin habla, Monk descubrió que su sistema de pesca a nivel de Dios pescaba accesorios tan insípidos por primera vez. Solo puede cambiarse de ropa y no puede aportar valor a la batalla ni a la mejora de su propia fuerza. Pero pensar en ello sigue siendo útil para algunas personas específicas, como los agentes espías de CP, cuando realizan tareas especiales, la Cámara disfrazada puede resultar útil. No sé qué función se puede mejorar si la pesca intermedia puede conseguir esto. No importa, sabrás cuando pilles algo. Monk tiene la intención de conservar esta Cámara de Travestismo, para no tener que gastar dinero en ropa en el futuro, e incluso si se va de viaje, no necesita preocuparse por qué ropa llevar. En resumen, solo necesita traer algunas fotografías clave. Dejando atrás la Cámara de Travestismo y llenando las vacantes de accesorios que solo uno mismo puede usar, esta vez la pesca primaria está completa. Lo que tengo que mencionar es que esta vez, Monk volvió a captar la técnica de espada de Aukeye en la pesca elemental. Según el sistema, si se combinan lo elemental y lo elemental, se puede fusionar en un intermedio. Para satisfacción de Monk, después de que la actualización de fusión se convierta en un nivel intermedio, los puntos de experiencia multiuso agregados antes no se borrarán. Esto hará que la técnica intermedia de hoja de ojo de halcón de Monk sea más fuerte después de la fusión. Deja de pensar en eso y habla de ello después de que regrese hoy. Pronto, Monk sacó 50 accesorios elementales de Miriard Realms y se los dio a Sengoku. Para el tabaco y el alcohol, solo ocupaban 18, lo que dejó a Sengoku muy satisfecho. Dado que el tabaco y el alcohol primario solo son deliciosos y no tienen ningún efecto sobre la mejora, naturalmente, cuanto menos, mejor. En cuanto a los accesorios de Miriard Realms, hay más fríjoles, puertas arbitrarias y cápsulas universales, y otros accesorios como pastillas de resistencia, pan para la memoria, etc., ocupan una pequeña parte. Sin embargo, los accesorios principales son complementar el stock de Sengoku y Universal Cápsules. Sengoku está bastante satisfecho con el resultado. Monk sacó el último objeto mágico nivel central Shichibukai de Serapim. Por este objeto mágico, Kizaru fue el más sorprendido. Oh. Tengo que hacerlo, si esto es Vegapunk, puede acelerar el proceso de su proyecto de pacifismo en el que actualmente está ingresando Kang, Kizaru no solo es almirante, sino también ministro de ciencia, por lo que está muy familiarizado con los proyectos de investigación científica en curso de Vegapunk. Excelente, esta vez también tengo algo que preguntarle a Vegapunk, se lo mostraré. Sengoku guardó el núcleo de Serapim y luego les dijo a todos los marines. Está bien. Eso es todo por la misión de hoy, gracias por su arduo trabajo igual, se ha completado la pesca, el siguiente paso es evacuar. Naturalmente, Monk fue evacuado primero bajo la protección de dos guardaespaldas, Momousagi y Cefa. Sí, al final tanto Momousagi como Cefa se convirtieron en guardaespaldas de Monk. En cuanto al nuevo campamento militar, Sengoku es responsable del posterior nombramiento del instructor. Con la partida de Monk y otros, la pesca terminó oficialmente hoy. Los generales de la marina Sengoku, los tres almirantes y Garb no se marcharon de inmediato. Todavía tienen algo muy importante que hacer, que es dejar que los piratas de Barba Blanca y los piratas del Pelo Rojo, los dos grupos reales, abandonen la escena y prohíban a los dos emperadores contactar. Cuartel General Naval. Solo queda una mancha roja bajo el sol poniente. Monk miró el rojo persistente y murmuró, hoy trabajé horas extras. No. Seguiré descansando mañana. Momousagi que lo seguía no sintió nada, pero Cefa estaba muy sorprendida. Monge, ¿todavía quieres descansar? ¿No es esto solo el final de dos días de descanso? ¿Por qué todavía tienes que descansar? Tu tío definitivamente no estará de acuerdo. Añadió Cefa. Esteo no de acuerdo, yo no me uní a la marina, él, el mariscal de la marina, no puede darme órdenes. Monk desvió la mirada y caminó hacia su casa. Cefa no sabía qué decir, así que simplemente dejó de hablar y siguió a Monk en silencio. Pronto, Monk, Cefa y Momousagi llegaron a la casa. Monk no pudo evitar quedarse quieto frente a la casa, luego volvió la cabeza y dijo. Santo cielo, instructor. Ya no soy un instructor. Dijo Cefa con una sonrisa. Jeje. Monk se rió entre dientes y no dijo nada, no importaba. No necesitas protegerme estos días, ahora que tu esposa e hija han regresado, ve y pasa tiempo con ellas. Monk no tenía intención de ahuyentar a Cefa. Dijo esto porque realmente quería que Cefa acompañara a su esposa e hija. Después de casi 20 años de separación, este veterano debería ser más egoísta. ¿Cómo se puede hacer esto? No volveré. Dije que quiero protegerte, así que debo hacerlo bien. Esta es mi responsabilidad. Monk expetó de inmediato. Su expresión era seria, no artificial. Monk no pudo evitar sonreír impotente en su corazón. Tal vez sea por la personalidad de Cefa, su devoción desinteresada por Marine, la seriedad en su trabajo y sus responsabilidades, y su responsabilidad, Entonces, al final, después de que Marine hiciera algo que rompiera sus resultados, elegiría llegar a los extremos. Instructor Cefa, aquí el cuartel general naval, y Momousagi, monje. El rostro de Cefa se ensombreció. Volvió la cabeza un poco enojado y dijo con voz profunda. No hace falta que hables más, no me iré. Aunque se dice que este es el cuartel general naval, y allí está la protección del vicealmirante Momousagi, no estoy menospreciando al vicealmirante Momousagi, pero te mantendré a salvo, Monk. Aunque, en mi opinión, tu capacidad para pescar la fruta del diablo es la fruta número uno en el mundo, la capacidad de esta fruta es milagrosa, pero no puede brindarte poder de combate. Conmigo protegiéndote, una capa adicional de seguro. Dentro y fuera de las palabras, el significado de Cefa es muy simple, es decir, siente que Monk está débil y débil, y está preocupado. Momousagi no pudo soportarlo más, Cefa instructor, en realidad Monk no es tan malo como imaginabas, se estima que su fuerza actual es difícil para las ardillas voladoras y las arañas fantasma. Cefa se rió de inmediato y se rió enojado. Está bien. Ustedes dos están unidos para ahuyentarme, ¿verdad? En realidad dices esas cosas para engañarme, quieres ahuyentarme simplemente me voy, aproximadamente la semana pasada, Sengoku me contactó y me pidió que recogiera a Monk y fuera al campamento de reclutas. En ese momento, Sengoku dijo que Monk no tenía fuerzas. Solo ha pasado una semana, dime, sin embargo, las palabras de Cefa se detuvieron en el siguiente segundo y miró al monje frente a él con incredulidad. El aquí de Monk con Keror estalló en este momento. Una gota de sudor frío cayó sobre la frente de Cefa. Sengoku de su abuela, Koutor, ¿me estás mintiendo? Cefa originalmente no estaba satisfecha con Monk por dejarlo irse para quedarse con su esposa e hija. También lo pensó, pero ahora Marine necesita a Monk, Monk es más importante, Monk es la esperanza de Marine en el futuro, no. Hay que decir que es la esperanza del mundo futuro. Mientras el objeto mágico de Monk pueda hacer que Marine ponga fin a la era de los grandes viajes y pacifique el mar, ¿desaparecerá la misma tragedia que antes de él? Sin embargo, lo que Lin Cefa nunca imaginó fue que Monk, que no tenía fuerza en sus ojos, era el extremadamente poderoso Aki del Conquistador que explotó en este momento. Aki barrió a Xi'an Cefa, asustando al veterano. Va, Aki del Conquistador. Inesperadamente, fue el Aki del Conquistador, Cefa quedó atónito en el acto con el rostro lleno de conmoción, con gotas de sudor goteando de su frente. Esto no quiere decir que el Aki de Monk's Conqueror fuera suficiente para asustar a Cefa, un jugador veterano. Estaba demasiado sorprendido y Cefa no reaccionó por un tiempo. ¿Sengoku me está engañando? Un Aki de Conquistador tan fuerte no se puede desarrollar de la noche a la mañana, lo más importante es que este joven, Monk, ha despertado el Aki de Conquistador, Monk contuvo el Aki del Conquistador, la coerción a su alrededor desapareció instantáneamente y la onda de aire que barrió a la audiencia también desapareció. Se dibujó las comisuras de la boca y dijo con una mueca de desprecio. Instructor Cefa, no soy un kaki blando. Cefa recuperó un poco la compostura, miró a Monk, a este joven, con una sonrisa de confianza en su rostro. En este momento esta sonrisa parece sentir que las nupes están en calma y el viento es ligero en este mar que aún no ha sido turbulento. Así es. Monk no necesita despertar el Aki del Conquistador por su cuenta en absoluto, puede pescar agua super bendita e incluso, como el Aokiji de hoy, usa directamente agua super bendita de alta calidad para hacer que el primer Conquistador despierto alcance inmediatamente una cierta fuerza. Este niño frente a mí es la fuente de todos los objetos mágicos y la clave para el ascenso de marine, ¿por qué siento que es débil? Él es el maestro de todos los objetos mágicos, ¿cómo podría ser débil? Cefa calmó un poco sus emociones y dejó escapar un suspiro lentamente. Se burló, sacudió la cabeza y dijo. Somos nosotros, los viejos, los que lo hemos preconcebido. Siento que estás buscando objetos mágicos para nuestro marine, y esos objetos mágicos se usan en nuestro marine. Siento que tu fuerza no ha mejorado en absoluto. Eres el maestro de todos los objetos mágicos, puedes conseguirlos pescando casualmente, jeje, eres viejo. El pensamiento también se ha vuelto aburrido. Cefa se rió de sí mismo. No puedes culparnos, la razón principal es el problema de este tipo. A un lado, Momousagi cruzó las manos frente a su alboroto y dijo enojado. Este tipo generalmente parece un dios antiguo, y no le importa en absoluto el cultivo ni su propia fuerza. Esto también nos hizo malinterpretar, pensando que este tipo no mejoró su fuerza en absoluto. ¿Dónde sabes? Este tipo finge ser muy serio, solo quiere fingir ser un cerdo y comerse un tigre. Después de terminar de hablar, Momousagi resopló coquetamente. Mon maldijo por dentro, Momousagi es demasiado irrespetuoso con él, ¿verdad? Este tipo, el nombre de este tipo, parece haber estado con él durante demasiado tiempo y, después de conocerlo, se alejó. Mon que entrecerró los ojos con calma e inmediatamente fingió estar muy avergonzado. Oh. Todavía tengo un objeto la cuerda de la fuente de la edad y no sé a quién dárselo. Los hermosos ojos de Momousagi brillaron tan pronto como lo escuchó, y rápidamente dijo. ¡Dámelo, dámelo! Monge, quiero, quiero. Como si nunca hubiera oído hablar de él, Mon le dijo a Cepha. Instructor Cepha, ¿qué tal si te lo doy? Cuando recuperes tu juventud, también podrás darle a Marine poder de combate, y Marine marcará el comienzo de otro hombre fuerte en su apogeo. Cepha se sorprendió por un momento, luego vio lo que estaba pensando Monqui sonrió impotente en su corazón. Este tipo, entiende que Monqui está intentando meterse con Momousagi a propósito. Después de todo, este tipo es muy tacaño. Cepha todavía recuerda que cuando estaba pescando por primera vez, Monqui recordó directamente a Garb porque dijo algo mal y le cobró de más 500.000 bailes mientras pescaba. Una frase vale 500.000 bailes, es bastante negra, Cepha cooperó con la actuación de Monqui y decidió rechazar la cuerda de la fuente de la edad proporcionada por Monk. Ups. Monk 210 volvió a tener dolor de cabeza. Cepha enseña oficial, su negativa me hará sentir angustiado nuevamente. Al lado, Momousagi estaba tan ansiosa que estuvo a punto de sonrojarse y llorar. ¿Por qué ella, una almirante suplente de la marina, estaría dispuesta a proteger a Monk? La razón principal no es solo por la fuente de la edad, al ver a la hermana R recuperar su juventud, siente mucha envidia. Momousagi anhela la cuerda fuente de la edad. Monk miró hacia el cielo, hablando de eso, este día es realmente agotador. Cepha instructor, eres mayor y has experimentado muchas cosas. ¿Cuál crees que es el significado de la vida? Cepha estaba atónita, justo ahora pudo cooperar con Monk, pero ahora no entiende qué va a hacer Monk. ¿Cómo se puede hablar del significado de la vida? ¿Qué debería responderte? ¿Qué necesitas de mí? Cepha realmente no entendió. Inmediatamente, escuché a Monk pensar para sí mismo. Utilizo la habilidad de pescar frutas y mi cuerpo está extremadamente agotado. Tengo que limpiar la habitación por la noche y, ah. ¿Significa eso que la gente tiene que hacer estas cosas triviales? En ese momento, Momousagi parecía haber atrapado la paja de esperanza, rápidamente dijo. Iré, iré. Monk, déjame ayudarte a limpiar tu habitación, lavar el baño. Monk de repente sonrió alegremente. Dijiste esto, no puedes volver atrás. No me arrepiento en absoluto y garantizamos que quedará satisfecho. Juró Momousagi. Muy bien. Monk quedó muy satisfecho. Momousagi se llenó de alegría e inmediatamente fue a limpiar la habitación de Monk. Monk detuvo inmediatamente a Momousagi. Y, espera. Momousagi estaba desconcertado, ¿alguna más pregunta? La comisura de la boca de Monk se dibujó y sacó la cámara de travestismo del sistema, cada trabajo es sagrado y debe tomarse en serio. Marine tiene su propio uniforme, así que ahora que tienes que limpiar la habitación, también necesitas tu propio uniforme, ¿no crees? Momousagi frunció levemente el ceño, sintió un mal presentimiento, pero no podía adivinarlo. Esto le dio ganas de responderle a Monk. No. Pero piense en la cuerda de origen de la edad. Momousagi finalmente forzó una sonrisa. Sí, Monk. Ja, 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 Monk se rió, luego entró en la habitación y sacó una revista de moda que había en la habitación. Luego arranca la página del traje de sirvienta y colócala en la cámara de travestismo. Afuera de la puerta, Momousagi y Cepha observaron las acciones de Monk con caras de desconcierto. Pero Momousagi no pudo evitar preguntar. Cepha instructor, ¿qué está haciendo Monk? Cepha sonrió irónicamente. ¿Cómo sé que tal vez estoy haciendo algo que él cree que es significativo para su vida? Las acciones de Monk hicieron que ni Cepha ni Momousagi supieran lo que estaba haciendo. ¿Por qué acabas de sacar una cámara? ¿Para qué es esto? Aunque el nivel de tecnología en este mundo es relativamente bajo, todavía existen cosas como las cámaras. Entonces, Momousagi y Cepha sabían que lo que Monk sacó fue una cámara. Vi a Monk regresar a la puerta con una cámara disfrazada y me acerqué a Leapin Rabbit y Cepha. Ante los ojos sospechosos de los dos, Monk tomó directamente la cámara y le dijo a Momousagi. Momousagi, di berenjena. ¿Eh? Monge, ¿qué estás haciendo? Momousagi preguntó desconcertado. Sin embargo, Monk no respondió y presionó el obturador directamente, y luego apareció una ráfaga de humo blanco en el cuerpo de Momousagi, acompañada de un estallido, y ante el asombro de Momousagi, el uniforme de sirvienta se puso sobre el cuerpo de Momousagi. Debo decir que aunque Momousagi es mayor, su apariencia y figura pueden llamarse clase S, y el traje de sirvienta es suficiente para hacer que la sangre de la mayoría de los hombres se hinche. Voy. Exclamó Cepha, con los ojos muy abiertos, no entendía lo que pasó frente a él, ¿por qué Momousagi de repente se cambió de ropa? La expresión de Momousagi era aún más emocionante. Cuando se vio vestida de sirvienta, de repente exclamó. Monge, ¿qué me hiciste? ¿Por qué mi ropa se convirtió en esto? Momousagi se recuperó de su sorpresa y se volvió para mirar a Monk. Como soldado o hombre fuerte del ejército, ¿cómo podría aceptar usar semejante atuendo? A Monk no le importaba el enojo de Momousagi, se rió y dijo. No lo dije yo, Momousagi. Cualquier trabajo debe tomarse en serio. Cuando estás en la marina, debes usar el uniforme prescrito por la marina. Ahora que trabajas para mí, ¿no necesitas ponerte un uniforme? Estás bromeando y... Gritó Momousagi. Después de que Monk terminó de hablar, arqueó las cejas y dijo. ¿O no quieres ayudarme? Momousagi se quedó sin palabras. Si no ayudaba a Monk, definitivamente no podría conseguir la cuerda fuente a esa edad. ¿Qué tal ser agraviado para recuperar la juventud? Cuando no necesite depender de los objetos mágicos de Monk, saldaré cuentas con este tipo. Pensando en esto, Momousagi no tuvo más remedio que soportar la humillación. Ella apretó los dientes en secreto y finalmente regresó enojada a la casa vestida de sirvienta. Es mejor entrar a la casa rápidamente para evitar que otros soldados de la marina vean a Weimiao, o perderás la cara. Con un fuerte golpe, solo Longza y Monk quedaron fuera de la puerta. Cefa sonrió irónicamente y dijo con emoción. Momousagi tiene más temperamento que Crane, y el único que puede hacer la ceder eres tú, Monk. Después de terminar de hablar, Cefa levantó las cejas tentativamente y preguntó. Por cierto, Monk, en realidad no tienes la fuente de la edad, ¿verdad? Cefa supuso que existe una alta probabilidad de que Monk no tenga este objeto mágico ahora. Monk no ocultó nada, se rió y dijo. Sí. Cefa se rió y negó con la cabeza. Tienes que tener cuidado esta noche, Kyuji definitivamente será natural cuando se entere. Está bien. Mientras ella todavía necesite mi magia. A veces sospecho que eres un viejo astuto, no como un ternero. Monk se rió entre dientes, sin sentirse humillado. Cefa preguntó con curiosidad. Monge, ¿la cámara que acabas de usar es un objeto mágico? Sí. Monk cogió la cámara de travestismo y se la presentó a Jifa. Después de terminar, Monk sonrió y dijo. Cefa instructor, ¿quieres ponerte un traje para conocer a tu esposa e hija? ¿No es inapropiado usar uniforme militar? Cefa sonrió y negó con la cabeza. No es necesario, mi esposa está orgullosa de que me una a Marine. Dijo que me veo más guapo con uniforme militar. Cuando Cepir dijo esto, sus ojos brillaron con una luz, que era la luz de la esperanza para la vida futura, así como una alegría indescriptible. El veterano no sentía la desesperación y la falta de vida de antes. Ja 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 ja, yo también lo creo. Monge se rió. Como Cefa lo dijo, no lo obligó y le pidió a Cefa que fuera a ver a su esposa e hija en uniforme militar. Bueno. Monk puso fin a esta conversación. Cefa instructor, vámonos. Sí. Cefa asintió. Después de ver el poderoso Aki del conquistador de Monk hace un momento, no tiene nada de que preocuparse. A menos que el nivel de los cuatro emperadores, o la potencia del nivel de cuadro llegue al cuartel general naval, de lo contrario nadie podrá acercarse al Aki del conquistador mostrado por Monk. Y aquí está el cuartel general naval, es imposible entrar en los cuatro emperadores, los cuadros y otras personas fuertes. De lo contrario Marine podría desaparecer de este mundo. Después de que Cefa se despidiera de Monk, estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero en ese momento, Monk lo detuvo. ¿Qué, Monge? Cefa se sorprendió. Monk se burló e inmediatamente le dio a Cefa una puerta al azar. Cefa se sorprendió. Monge, ¿qué eres? Monk se rió. ¿Quieres conducir un buque de guerra hasta allí? Aunque no sé dónde están tus muebles, estoy seguro de que usar cualquier puerta es definitivamente más rápido que cualquier herramienta. Fue demasiado para Cefa rechazarlo. Pero Monk ya se había dado la vuelta, abrió la puerta y entró en la habitación, mientras las puertas permanecían en su sitio. Cefa se quedó allí aturdido, no esperaba este tipo de objeto mágico que desafía el cielo, Monk lo daría como dijo. No pudo evitar girar la cabeza para mirar hacia cualquier puerta. Esta sigue siendo una puerta de nivel intermedio. La diferencia es que hay un borde dorado al lado del color rosa, lo que significa que esta es una puerta más valiosa que se puede usar 10 veces. ¿Es esto demasiado importante? Cefa chasqueó la lengua en secreto, sin mencionar que cosas como la pesca son aleatorias, y solo la pesca intermedia cuesta 2000 W by ley, por un momento, Cefa miró la casa de Monk y sintió calidez en su corazón. Este pequeño definitivamente se convertirá en una gran arma en el futuro. Y Cefa siente que el futuro monje definitivamente podrá alcanzar un nivel inimaginable, superando a cualquiera en el mundo actual, no. Cabe decir que ha alcanzado el mayor logro que nadie ha podido alcanzar en más de 800 años. Naturalmente, Cefa no sabía que los dragones celestiales todavía tenían un rey, y ese era Im. Y si Monk quiere alcanzar una posición alta, no debe morir antes. Jeje. Cefa se rió entre dientes, sus ojos se volvieron dominantes, agudos y resueltos. Mientras mi brazo negro esté aquí, Monk no resultará herido en absoluto. En el pasado, Cefa no se llamaba a sí mismo Black Arm después de sufrir reveses, pero ahora vuelve a llamarse Black Arm. Esto significa que Black Arm ha regresado, y esta vez, este Black Arm ya no es sólo para hacer justicia, sino para proteger a Monk. Cefa dejó de pensar, giró la manija de cualquier puerta y salió del cuartel naval y Cepir salió del cuartel general naval para encontrarse con su esposa y su hija a quienes no había visto en mucho tiempo. Pronto, la noche cayó sobre la tierra. En la habitación, Monk se sentó en el sillón, esta vez colocó el sillón en el balcón, mirando el mar a lo lejos. El mar bajo la noche está lleno de misterios desconocidos, Moque simplemente miraba en silencio con un cigarrillo en la boca. Aunque sólo había pasado casi medio mes desde que viajó a este mundo, Monk se sentía extremadamente cómodo. Espera y vuelve para digerir lo que tienes hoy. Las pastillas de resistencia de hoy, los puntos de experiencia universal y la forma del dragón verde de la fruta yuyu aún no se han utilizado. Cuando termine todas las mejoras, estoy seguro de que mi fuerza será comparable a la de Momusagi. Ja, 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 no sé si el Aki del conquistador podrá disuadir al vicealmirante durante unos segundos esta vez. En el campo de batalla, hay una gran diferencia entre unos pocos segundos y unos pocos segundos. Es probable que en unos pocos segundos se determine si una persona está viva o muerta. Por lo tanto, incluso si sólo hay un segundo de mejora también es un gran impulso para Monk. Correcto. A Monk, que estaba sentado en el sillón, de repente se le brillaron los ojos y pensó en una cosa. Si aprendo la forma de la fruta yuyu y el dragón verde esta vez, obtendré el físico biológico más fuerte y mi fuerza física mejorará enormemente, de esta forma, podrá utilizar más relámpagos. Junto con el poderoso Aki del conquistador, una vez que termine el shock, usa la píldora Lignin en un instante y podrás matar fácilmente al vicealmirante. Jeje. Monk sonrió irónicamente. Este mal hábito mío nunca ha cambiado, e incluso uso al vicealmirante de la marina como criterio para dividir la fuerza. Mi tío es el mariscal de marina. Si sabe que siempre está pensando en intimidar al vicealmirante y masacrarlo, definitivamente lo hará. En resumen, primero disfrutemos el momento y sigamos mirando el paisaje nocturno, pero no te preocupes. Espere hasta más tarde para mejorar. En este momento, solo está Monk en la habitación. En cuanto a Momusagi, ella está informando las noticias de Monk a Sengoku. La sala de conferencias más alta de marine. Los ojos de todos se abrieron y sus rostros estaban llenos de incredulidad. Momo, Momusagi, lo que estás usando, Sengoku estaba muy sorprendido, el candidato a hombre fuerte del majestuoso almirante, Momusagi, quien será fuerte en su vida, en realidad usa un traje de sirvienta. Podría decirse que es el evento más impactante del día, aparte de los objetos mágicos de Monk. Momusagi puso los ojos en blanco, con una mirada de indignación, vas a preguntarle a tu nieto, ese bastardo tiene un objeto mágico que puede cambiarse de ropa instantáneamente y me puso este traje. Sengoku se quedó sin palabras, agitó las manos y tosió levemente. Espera hasta que vaya y le dé una lección a ese niño, se está volviendo cada vez más a la deriva, ese bastardo. Momusagi puso los ojos en blanco con enojo. Vamos, aunque eres su tío, ¿no estás siendo manipulado por ese precioso sobrino tuyo? Barra vertical barra vertical ¿has olvidado lo que pasó al mediodía? Mientras pescaba al mediodía, Monk compró Sengoku. Sengoku se rió de nuevo, no había forma de refutarlo, así que simplemente se calló. Al mismo tiempo, hay otra forma inteligente, que consiste en cambiar de tema. Momusagi, hablemos de negocios. Viniste aquí esta vez para refrescar los lugares de pesca de Monk mañana. Momusagi resopló con tristeza, ella naturalmente sabía que Sengoku estaba cambiando de tema, así que no se enredó en este asunto. Debido a que encontró un problema, después de usar este traje de sirvienta durante mucho tiempo, ¿realmente le gusta de alguna manera? No solo puedes cambiar tu estilo, sino que también puedes mostrar el tuyo, Momusagi no se atrevió a pensar más en eso, así que solo pudo consolarse a sí misma. Todos aman la belleza. Además, Monk la obligó a usar un traje de sirvienta y a ella no le gustó. Conteniendo sus pensamientos para que no siguieran difundiéndose, Momusagi respondió. No. Hoy es tan temprano que vine aquí para transmitirle la noticia de que Monk pidió permiso. Dijo que pedirá permiso mañana y dejará de pescar. Ese bastardo. Sengoku de repente se molestó. Ayer terminé dos días de descanso y ahora tengo que volver a pedir permiso. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Marina realmente se estaba quedando sin fondos recientemente, por lo que tuvo que comunicarse con el gobierno mundial y solicitarles un lote de fondos. Puede seguir pescando. Llamar. Sengoku dejó escapar un largo suspiro, olvídalo. Da la casualidad de que voy a la isla Headpoint para encontrar a Vegapunk y, al mismo tiempo, iré a un lugar sagrado, después de terminar de hablar, Sengoku miró a Momusagi y dijo. Dile a ese chico Monk que empiece a pescar la próxima vez que su tío y yo regresemos al cuartel general naval. Momusagi asintió en respuesta y estaba a punto de irse inmediatamente, regresando con el ministro. Pero Sengoku lo detuvo. Así es. Momusagi giró la cabeza sorprendida y preguntó. ¿Qué, Mariscal? ¿Algo más que pedir? Descansando recientemente, no tienes nada que enseñarle a Monk algunas tácticas y marines six estiles, ese pequeño bastardo es un vago mortal. La mano de obra de Marine es limitada, obtiene dinero, por lo que es difícil vigilarlo todo el tiempo. En caso de cualquier peligro, su propia fuerza es la única forma de salvar su vida. Momusagi movió la boca en secreto, tenía muchas ganas de decir, el monje actual puede ser al menos 50, 50 tan poderoso como el vicealmirante, por supuesto. Son esos vicealmirantes más débiles, como Momusagi, del fin de té. Flying Skirrell es un poderoso vicealmirante, Monk todavía es difícil de tratar. Pero recordando que Monk le dijo que no le contara a otro sobre su poder de combate, la razón es que si alguien realmente quiere atacarlo, también lo despreciará, y entonces puede coger a la gente con la guardia baja. Momusagi sintió que esto tenía sentido, así que se contuvo, asintió y dijo. Entendido, Mariscal. Después de responder, Momusagi salió de la sala de reuniones. La habitación del monje. Después de sentirse cómodo durante un tiempo, Monk decidió empezar a digerir la cosecha de hoy. Primero usó la más importante forma del dragón azul de la fruta yuyu. Después de obtener la habilidad de esta bestia fantasma fruta del diablo, Monk obtuvo el físico de criatura más fuerte. Monk miró su cuerpo con asombro. Los músculos de su cuerpo se volvieron más duros y resistentes, y su defensa, ataque y agilidad se transformaron a gran escala. Nuevos niveles. Iré. Si hay algo en esta fruta del diablo, arrastralo. No es de extrañar que a Kaido se le llame la criatura más fuerte. Mientras hablaba, Monk apretó los puños y luego golpeó el suelo. Sin usar el color armado, Monk abrió orietas en el suelo y, al mismo tiempo, los fragmentos se dispersaron y el puño quedó abollado. Vas a ser Superman ahora mismo. Monk lamentó que esto fuera el resultado de su golpe aleatorio, sin usar ningún Aki. Es decir, después de tener la forma del dragón azul, ya puedo competir con el vicealmirante en fuerza, y no soy un vicealmirante débil, el monje actual es definitivamente más fuerte que los vicealmirantes veteranos, como las ardillas voladoras y las arañas fantasma. Esto también se debe al hecho de que al pescar, los frutos del pescado no se obtienen de la pesca primaria, por lo que existe una ventaja en la competencia. Monk agitó la palma de la mano, no por el dolor, sino por el polvo que tenía. El siguiente paso es integrar las habilidades con el cuchillo de Aukeye, actualizarlo al nivel intermedio y luego beber Moutai mientras agrega puntos de experiencia universal. Originalmente, Monk pensó que su mejora de fuerza esta noche probablemente era comparable a la de los candidatos a almirante como Momousagi y Thea Dolphin, pero ahora quiere superar a los candidatos a almirante. Pensando en esto, Monk no pudo evitar burlarse. Ha pasado casi medio mes desde que viajé a este mundo y mi fuerza es cercana a la del almirante, jaja. Casi no tengo cultivo, si Momousagi, Thea Dolphin y otros generales lo saben, probablemente vomitarán sangre, ¿verdad? Monk espera con ansias la expresión de todos en Marine, especialmente de su tío, Sengoku, después de que revela su fuerza. Debe ser muy emocionante. Sin pensar más en eso, Monk continuó mejorando su propia fuerza. Primero, integró las habilidades con el cuchillo de Aukeye para mejorarlo con éxito a un nivel intermedio. Como técnica de espada del espadachín número uno del mundo, incluso si es solo intermedia, es comparable a la del débil vicealmirante. Luego, se tomaron todas las pastillas de resistencia de varios niveles y, finalmente, se pudieron obtener puntos de experiencia bebiendo Moutai de alto grado. La mayoría de ellos todavía se agregan al Conqueror Saki, y las otras partes pequeñas se agregan a Shock Fruit y a Zure Dragon Team. Entonces, después de que Momousagi regresó y vio esta escena, Monk se apoyó cómodamente en el sillón, sosteniendo a Moutai en una mano y a Uaz y en la otra. Esto hizo que las cejas y los ojos de Momousagi se movieran, chun chun es como un niño terco, para ser honesto, si no supiera que la fuerza de Monk no es mala, definitivamente lo despreciaría. Ocupándose de una fruta del diablo especial, simplemente se entregaría a sí y esperaría la muerte. Pero lo molesto es que es un tipo que come, bebe y azota todos los días, que no es débil, por lo que no está enojado. En ese momento, Monk acababa de terminar de sumar puntos. Al ver regresar a Momousagi, se rió entre dientes y dijo, ¿Cómo? ¿Tío, estuvo de acuerdo? Momousagi asintió, sí. Entonces Momousagi le pidió a Monk la cuerda original de su edad y ella estuvo dispuesta a hacer todo lo posible hoy. Como vicealmirante de la marina, era la suplente del almirante y no solo ayudaba a Monk a limpiar, sino que también limpiaba los baños. Ella también corre vestida de sirvienta. Al hablar de la fuente del tiempo, su rostro se llenó de alegría, pero cuando Monk dijo que no, esta vieja y hermosa niña 340 se enojó. La rabia era indescriptible y casi perdió la cabeza y mató a Monk. Monk dijo con calma. No te enojes, tómalo como lo que te debo. Para ser honesto, me estoy aprovechando de ti. Si lo piensas detenidamente, tomaste la iniciativa de limpiarlo por mí desde el principio. Desde el principio hasta el final, ¿alguna vez dije que te daría? ¿La cuerda fuente de tiempo de tu edad después de limpiarla una vez? Momousagi lo pensó y pronto descubrió un problema en estado de shock, es decir, Monk realmente nunca dijo que después de que Momousagi terminara de limpiar, se daría la cuerda de la fuente de la edad. Esto enfureció tanto a Momousagi que casi le aplastó los molares posteriores. Comía más sal que Monk y este tipo la engañó. Fue una pena tirarlo a casa. Monk ignoró el enojo de Momousagi, se levantó del sillón y dijo con una sonrisa. Parece que estás bastante insatisfecho conmigo, así que te daré la oportunidad de desahogar tu enojo. Las cejas de sauce de Momousagi no pudieron evitar fruncir levemente el ceño y luego dijo de mal humor. Fuera. Ja ja ja, a Monk tampoco le importaba, Momousagi ahora está enojada y es normal que tenga una mala actitud consigo misma. Lo digo en serio, compitamos para que tengas la oportunidad de desahogar tu ira. Je. Momousagi se burló de repente. No lo hagas, tengo miedo de esperar para matarte a machetazos. A Monk no le importaba, está bien, tengo a Shian Dou de nivel intermedio aquí, siempre y cuando me mates a machetazos y me des a Shian Dou, puedo resucitar. Inmediatamente, los ojos de Momousagi se iluminaron. El hada de nivel intermedio se había experimentado antes. La ardilla voladora murió en la batalla en que Ixlandi resucitó con el hada de nivel intermedio, por lo que realmente puede resucitar. Sí. Los ojos de Momousagi se iluminaron. Sin mencionar lo emocionada que estaba, había soportado al pequeño bastardo de Monk durante mucho tiempo y, aprovechando esta oportunidad, quería devastarlo bien. De todos modos, Ayush y Andouzon de nivel intermedio, incluso si lo matan por error, pueden revivir. El rostro de Momousagi se llena de alegría por el éxito de la venganza del lado de Monk. Con una leve sonrisa en su rostro, sacó cualquier puerta al mismo tiempo, el cuartel general naval, naturalmente, no podía competir. Eres más promiscuo y has estado en muchos lugares, así que eliges un lugar que sea adecuado para aprender. ¿Soy más promiscua? ¿Qué quieres decir? Momousagi entrecerró los ojos y sus ojos eran, jfi, algo hostiles. ¿Este bastardo se está regañando a sí mismo por ser un pródigo? Maldita sea. Momousagi decidió desahogar todo su descontento en ese momento. Lleno de resentimiento, Momousagi eligió un lugar adecuado para aprender y luego abrió cualquier puerta, al mismo tiempo, después de que Marine pusiera fin a la pesca de hoy, después de varias fermentaciones de noticias, la noticia se extendió rápidamente a oídos de todas las partes. Nuevo mundo, Cake Island. En lo alto del salón principal, la tía maldijo. Bastardo Marine, en realidad le diste a la pelirroja y a Barba Blanca un objeto mágico mejor. La tía está realmente enojada, hay una gran diferencia en el nivel de un objeto mágico. Tomemos a Shiandou como ejemplo, el Shiandou de nivel elemental no puede resucitar a los muertos, mientras que el Shiandou de nivel intermedio puede resucitar a los muertos, y su valor es mucho más alto que el del nivel elemental. Todos los criados alrededor estaban temblando, y la ira de la tía no era algo que pudieran soportar casualmente. Pronto Big Mon reprimió su ira y le preguntó a Katakuri. Mon catrapó algún objeto mágico nuevo esta vez. Máquina del tiempo. Respondió Katakuri. Luego explicó la función de la máquina del tiempo y al mismo tiempo contó cómo Zefa regresó al pasado para cambiar el pasado. Esto hizo que la reacción de la tía fuera extremadamente violenta. También existe este tipo de objeto mágico, que puede volver al pasado y cambiar el pasado. Los ojos de la tía se abrieron enormemente, como si quisiera tragarse a alguien. Inmediatamente, ella se recostó en el trono debido al shock. Retroceder en el tiempo, cambiar la historia, no sería que si pudiera conseguir una máquina del tiempo, ¿podría saber por qué desapareció la monja y podría cambiarlo todo? Bien bien, para la tía, la desaparición de la monja fue su mayor nudo hasta el momento. Después de un rato, Big Mon se levantó y dijo. Katakuri, ¿cómo está Vince Moque? No puedo esperar a ir a la isla de los fantasmas con los resultados, la tía no preguntó si habría nuevos objetos mágicos en el futuro, pero preguntó con entusiasmo sobre el progreso de la familia Vince Moque. Está progresando bien. Ya encontré un ingrediente alternativo para hacer sento. Respondió Katakuri. El efecto actual es 3, 10 del vean original de Monk. Judge dijo que están trabajando duro para ajustarlo y esperan alcanzar un efecto 4, 10. Después de que la tía escuchó las palabras, su rostro inmediatamente mostró alegría. Hablaré sobre la depuración más tarde, primero haré un lote a dos frijoles con efecto 3, 10 y luego iré a la isla fantasma. Ja ja ja, Lun, Lun, mi tía se había puesto en contacto con Kaido antes, pero la actitud de Kaido fue muy desdeñosa y le pidió que le mostrara el producto terminado primero, por lo que tuvo que esperar a que Vince Moque reprodujera el producto terminado y luego ir con Kaido para negociar. Mientras Shandou tenga éxito y pueda producirse en masa, tendrán que encontrar una manera de obtener más objetos mágicos y luego continuar reproduciéndose. Wano Kuni. En el edificio esqueleto de Onijima, en la silla de respaldo alto en la parte superior, la expresión de Kaido cambió. Después de un rato, dijo con voz profunda. No esperaba que existiera una fruta del diablo así, máquina del tiempo, Kaido entrecerró los ojos levemente, si Marine usa esto para cambiar la historia, no sería muy malo, aunque Jin a continuación dijo que llevaba una máscara, se puede ver por el cambio en sus ojos que también estaba sorprendido. Hermano Kaido, creo que esta máquina del tiempo debería ser limitada, de lo contrario Marine no podría usarla para salvar a civiles inútiles, quien se llevó un cigarro a la boca y lo fumó en grandes bocados para calmar la conmoción en su corazón. Después de un rato, dijo. Yo también creo que es muy posible. Jack ha sido rescatado y la fruta del diablo artificial se ha comercializado con éxito, pero incluso la rara fruta del diablo Zoan de la especie antigua tiene una gran capacidad curativa y el cuerpo todavía está vendado. No creo que haya límite. Cepha ha hecho grandes contribuciones a Marine, y Marine puede recompensarlo, Capitán, dos hermanos mayores, nunca han visto objetos mágicos con sus propios ojos, así que no desafíen demasiado el cielo. Este rey de la cabeza de hierro quedó realmente atónito por el cuchillo de Garp, y ahora se ha convertido en Monk Blow. Sobre la primera parte, Kaido reflexionó por un momento. Luego dijo con voz profunda. Sin embargo, ¿cuáles son los hechos? Después de este incidente, tenemos que volver a examinar el impacto de que Monk trajera a Marine. La máquina del tiempo, el cuchillo que permite a las personas dominar habilidades avanzadas con el cuchillo griega. Kaido repitió los objetos mágicos de Monk, y cada vez que decía uno, sus cejas se fruncian más. Cada uno de estos objetos mágicos de la pesca es demasiado poderoso. Pronto, Kaido se dijo a sí mismo, como si estuviera hablando con Sanji. Parece que tengo que reconsiderar la propuesta de Limblin. Todos en los tres desastres se quedaron sin palabras y no expresaron sus puntos de vista. Angel Etisland. Los piratas de Barba Blanca y los piratas del Pelo Rojo están de regreso aquí para encontrarse aquí. Los miembros de ambos partidos, incluidos los cuadros de cada partido, permanecieron en el barco, pero solo los dos capitanes, Barba Blanca y Pelo Rojo, desembarcaron y se encontraron en la isla. Realmente no esperaba haber dado medio paso hacia la tumba y todavía puedo ver los objetos mágicos que traen una nueva era aquí esta tarde. Barba Blanca miró la isla Anglia y dijo con emoción. El Pelo Rojo no pudo evitar reírse y dijo. Tampoco esperaba que hoy todavía pudiera escuchar tal emoción del llamado hombre número uno del mundo. Parece que por la tarde, los objetos mágicos de monte causaron demasiada sorpresa. De lo contrario, con el personaje de Barba Blanca, ¿cómo puede decir que tiene medio pie en la tumba? Eh. Barba Blanca se burló. Pequeño diablo, ¿no estás sorprendido? El Pelo Rojo sacudió la cabeza y sonrió irónicamente. ¿Me creerías si te dijera que no me sorprendió, Barba Blanca? Está bien. Deja de decir tonterías, Peli Roja, ¿cómo procedes con el plan del mercado negro que mencionaste? Naturalmente, compré los objetos mágicos del monje mágico a un precio elevado. Dijo el Peli Rojo con mucha naturalidad. ¿Eh? Barba Blanca frunció el ceño. ¿Qué tipo de efecto que desafía el cielo tiene el objeto mágico? ¿Crees que Marine permitirá que se comercialice en el mercado negro? El Peli Rojo se rió entre dientes. Entonces, mientras el valor sea lo suficientemente grande, habrá personas dispuestas a correr riesgos. Los ejecutivos de la marina restan importancia gradualmente a la pesca principal de Monk, y luego habrá una situación en la que se distribuirá a la gente de abajo. Y los soldados de la marina entonces. Hay muchas personas que tienen justicia en su corazón, pero siempre hay algunas personas que no la tienen o necesitan dinero urgentemente. Mientras haya gente buscando dinero, nuestro plan podrá llevarse a cabo. Barba Blanca no emitió ningún sonido, escuchando al Peli Rojo hablar sobre su próximo plan. Al escuchar la narración del Peli Rojo, Barba Blanca no pudo evitar sentir que era viejo y su mente no era muy flexible. Existe una alta probabilidad de que lo que dijo la Peli Roja se pueda llevar a cabo. Pero el único problema es, Barba Blanca dijo el problema. ¿Cómo debemos elegir quién se hará cargo del mercado negro? Marine no permitirá que nuestros cuatro emperadores controlen la casa de subastas detrás de escena, pero la casa de subastas es muy profunda y necesita un líder fuerte, la Peli Roja no esperó a que Barba Blanca terminara e interrumpió con una sonrisa. Hace mucho tiempo que pensé en esta pregunta. No es necesario que ninguno de nuestros cuadros vaya en persona. Los ojos dominantes de Barba Blanca parpadearon un par de veces, el adjunto de Roger al emperador, no esperaba que este tipo no estuviera muerto todavía. El mayor Rayleig está muy familiarizado con la casa de subastas, jaja. La Peli Roja se rió. A menudo se vende, archipiélago Sabaody, taberna arrancada. Rayleig se sentó en la barra y estornudó, lo que le hizo murmurar. Es tan extraño, ¿quién me regaña? Hay muy pocas personas en este mundo que todavía me extrañan, ¿verdad? ¿Todavía hay pocas personas que te extrañan? Shaki entró por la puerta. Tienes tantas deudas románticas afuera que creo que no podré terminarlas en un año. Después de escuchar las palabras, Rayleig se rió entre dientes. Shaki, no soy ese tipo de persona. Salgo a recordar cada pedacito de este mar. Shaki se burló, sí, sí. Solías ser un hombre fuerte en el mar, pero ahora ni siquiera sabes lo que está pasando en el mar. Rayleig se sorprendió, pasó algo grande en el mar. ¿Cuál es el problema? Como antiguo gran pirata, Shaki pertenece a su propia red de inteligencia incluso después de jubilarse. La vi regresar a la trastienda y luego saqué un montón de información y la golpeé sobre la mesa. Compruébalo tú mismo, ha aparecido en Marina un poder de fruta demoníaca con habilidades muy especiales. Justo cuando Rayleig estaba a punto de recoger la información que tenía en la mano, su expresión cambió drásticamente. No solo él, sino que Shaki también estaba lleno de asombro. Este, este Aki del conquistador. El chico pelirrojo está aquí. No, el rostro de Rayleig se endureció. Aunque el Aki de este conquistador es fuerte, está lejos del nivel de Shanks. ¿Quién sería? Shaki siguió buscando posibles personas en su mente. Pero por mucho que busqué, no pude adivinar quién sería. Es imposible para los cuatro emperadores, porque este es el territorio del gobierno. Si los cuatro emperadores realmente aterrizaran, todo el archipiélago Sabaody estaría hirviendo. De todos modos, ve y echa un vistazo, dijo Rayleig. Archipiélago Sabaody Tierra 46. Está rodeado de edificios en ruinas y fue el lugar donde Luffy, el falso sombrero de paja, convocó a sus hombres. El lugar donde Momousagi llevó a Monk a competir es el archipiélago Sabaody. En ese momento, Momousagi se sorprendió, no pudo evitar retroceder con sus largas piernas vestidas de seda negra y el sudor de su frente estaba densamente cubierto. Esto esto. De pie frente a ella estaba Monk, en ese momento Monk estalló con un poderoso tirano de conquistador. Este Aki hizo que Momousagi, el candidato a almirante, sintiera palpitaciones y se sorprendiera. G. Realmente no esperaba que el Aki de Conqueror hubiera mejorado tanto. Monk también dijo sorprendido. Aunque su Aki de Conquistador agregó muchos puntos de experiencia multiuso esta vez, y con la bendición de Advanced Moutai, se mejoró tres veces, pero no se actualizó y todavía es avanzado. Pero el Aki de Conqueror que está mostrando ahora ha alcanzado un nivel completamente nuevo, comparable al nivel en el que Luffy hace que un general se arrodille en la versión del cine Z. No ha alcanzado el nivel de los cuatro emperadores, pero está cerca del nivel de los cuatro emperadores y ya puede causar daño físico a los alrededores. Monk, ¿cómo diablos lo hiciste? Cuestionó el nivel dios Momousagi. Obviamente por la tarde, Monk mostró su Aki de Conquistador frente a Zefa, pero el de Conquistador en ese momento era más débil de lo que es ahora. En tan solo unas horas, el Aki de Monks Conqueror ha sido llevado a un nivel completamente nuevo. ¿Cómo hiciste eso? Momousagi estaba atónita y sorprendida, su cerebro casi sufrió un cortocircuito, no podía entenderlo. Ella ha visto los objetos mágicos que Monk pesca, y no hay nada que pueda mejorar rápidamente el Aki de Conqueror. En cuanto a la cultivación, no digamos que Monk es un mal tipo todos los días, nunca se levantará si puede acostarse, este tipo de personaje le permite practicar a menos que el sol salga por el oeste. Justo cuando Momousagi estaba desconcertado, Monk se rió y dijo. Deja de fingir, voy a enfrentarme. En realidad, soy una persona con la capacidad de tumbar frutas, mientras las use, puedo mejorar mi fuerza. Salir. Gritó Momousagi. Mentira, mentira, usuario de la habilidad de la fruta. Acuéstate sobre tu cabeza, ¿quién lo creería? Monje, estoy peleando contigo. Momousagi rugió y sacó su sable químbula. Al principio, estaba muy molesta con Monk en su corazón. Ella engañó y engañó sus sentimientos. Ella no solo bajó su estatus para limpiarle la habitación, sino que también soportó la humillación y se puso un traje de sirvienta, ahora. Sabiendo que Monk es un mal rey, el rápido aumento de fuerza enfureció aún más a Momousagi. Sigo practicando y mejorándome, y ahora solo soy vicealmirante. En cuanto a Monk, su fuerza actual también es vicealmirante, sin mencionar vicealmirante, siempre que Monk demuestre su fuerza frente a todos en marine, probablemente obtendrá el título de almirante suplente. Candidata almirante, ha trabajado duro durante más de 20 años para conseguirlo. Más de 20 años, exactamente 20 años, ¿y este niño aún no tiene 20 años? Momousagi puede estar enojado. Sin embargo, en este momento, el monje que estaba al frente saltó directamente, y luego, bajo los ojos asombrados de Momousagi hacia Ultimate, el cuerpo de Monk se cubrió de escamas y su cuerpo se volvió enorme al mismo tiempo. Significa convertirse en un dragón verde. Patea, patea, patea. Momousagi dejó de atacar y retrocedió en shock, gui, caído, no, Monk también es la criatura más fuerte, esto, doble poder de la fruta del demonio. Lo que Momousagi no sabe es que Monk también tiene shock fruit y stream stream fruit. Con la forma del dragón azul de la fruta yuyu, junto con el poderoso Aki del conquistador en este momento, Momousagi sintió que la fuerza de Monk básicamente se había superado a sí mismo. Monk rápidamente convergió en la forma de dragón verde, pero se convirtió en la forma de mitad bestia más fuerte. Su cabello cae hasta su cintura y hay dos cuernos en la parte superior de su cabeza, las palmas y las plantas de sus pies se han convertido en garras de dragón y hay una enorme cola detrás de él. Monk observó sus propios cambios y no pudo evitar maravillarse. Es genial. Luego no podía esperar para correr hacia el arroyo más cercano para admirar su apariencia en ese momento. Monk miró su forma de mitad bestia y elogió una y otra vez. ¡Qué guapo! Es realmente atractivo, es como organizar un conjunto de atractivos aspectos para tu personaje en el juego. No muy lejos, bajo la luz de la luna, Momousagi miró al extraordinario monje, no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. Es tan envidiable, porque este tipo es como el protagonista con el aura del protagonista. Pescando la fruta del diablo, la habilidad de Esdifruta es simplemente un desafío al cielo, Monk tiene una mejora tan grande que, en opinión de Momousagi, se debe en un 100% a los objetos mágicos. Es más probable que la forma de pez, pez, fruta y dragón azul use fruta del diablo aleatoria. En cuanto a cómo el aquí de Conqueror mejora tan rápidamente, Momousagi no lo sabe. Vale la pena mencionar. Simplemente ya no pensaba en eso, cuanto más pensaba en ello, menos dispuesta se volvía. Las personas son más que personas, es muy fácil cabrear a la gente. Momousagi retrajo el Golden Bulbo, y el monje frente a él escuchó el sonido del sable envainado, giró la cabeza y vio a Taobao retrayendo el sable. Esto sorprendió mucho a Monk. ¿Por qué dejaste de pelear? ¿No quieres desahogar tu ira? Momousagi se mordió el labio y dijo en mal tono. Creo que seré yo quien usará el hada de nivel intermedio más tarde. Sin comparación, sin comparación. Voy a volver, vendré cuando te vea. Dicho esto, Momousagi salió del archipiélago Sabaody por cualquier puerta. Monk contuvo su forma de mitad bestia y luego abandonó la escena por cualquier puerta. Con el regreso de los dos, desapareció el uso único de cualquier puerta. Esta vez Monk realmente logró su objetivo, vio su propia fuerza actual, ya está cerca del almirante y ha llegado al verdadero candidato a almirante. Y justo después de que Monk se fuera Rayleigh y Chonky vinieron aquí. Pero el área circundante estaba vacía y no había nadie allí. Qué extraño, ¿por qué no hay nadie? Shaki se sorprendió. Por su parte, Rayleigh no respondió, pero usó su Aki de observación para sentir los alrededores, pero pronto descubrió que no había nadie alrededor. El Aki del conquistador que percibieron hace un momento parecía ser una ilusión de ellos dos. Eso dejó estupefacto a Rayleigh, ¿qué diablos es esto? ¿Por qué no hay nadie? Y en ese momento, Shaki pensó en algo y dijo con voz profunda. Existe una alta probabilidad de que sea alguien de marine, ¿cómo decir? Rayleigh se sorprendió, ¿por qué dijo que era de marine? Este es el gran acontecimiento en el mar que quiero contaros, Rayleigh tenía curiosidad. ¿Cómo? Mientras regresaba, Shaki dijo. Según las noticias, el sobrino del marine Marshall Sengoku tiene una fruta del diablo con una habilidad muy especial, pescar frutas, puede obtener todo tipo de objetos mágicos pescando, por ejemplo, uno de los objetos mágicos se llama cualquier puerta, lo que permite a marine ir a cualquier parte del nuevo mundo en el cuartel general naval. Es muy probable que la gente de marine haya llegado al archipiélago Sabaody por cualquier puerta en este momento y haya regresado antes de que nosotros llegáramos aquí. Shaki habló sobre la información que había recopilado recientemente, lo que sorprendió mucho a Rayleigh y dijo con una mirada de horror. ¿Todavía existe esta habilidad de la fruta del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué nunca había oído hablar de eso? Cualquiera podría decir que está poco informado, pero ¿quién es Rayleigh? Es el hombre que siguió a roger hasta el fin de este mundo. Ha visto muchas cosas y también conoce la verdad del año en blanco de 100 años. Se puede decir que tiene una amplia gama de conocimientos, pero aún así, Rayleigh todavía no ha oído hablar de pasar tal fruta del diablo. Al mismo tiempo, Monk y Momousagi, que regresaron al cuartel general naval, no sabían que después de que los dos se fueron, fue Rayleigh quien se sintió atraído. Momousagi tenía cara de resignación, Monk, el poder de combate de este tipo ha mejorado rápidamente y ella no quiere seguir pensando en eso. Eso es todo, si lo piensas bien, solo aumentará tus problemas. En cuanto a Monk, tras regresar a la habitación, siguió tumbado en el sillón y empezó a divertirse. Mientras resoplaba, se tumbó en el sillón. Parece que he cambiado, Monk se sintió un poco cambiado, tal vez porque vio la causa de la guerra con sus propios ojos. Antes de cambiar a Monk, no estaría ansioso por ver cómo mejoraba su nivel de fuerza, sin importar cuánto poder de combate mostrara en el combate real, pero ahora Monk ha cambiado. Inconscientemente quería ver qué nivel había alcanzado su poder de combate y contra qué tipo de oponente podría luchar su propia fuerza en caso de peligro. Debo decir que a veces el tipo de entorno en el que te encuentras se verá más o menos afectado por el entorno. Aunque ahora Monk está empezando a prestar atención a su propia fuerza, su principio de jugar mal nunca se verá afectado. Y pedir flores y Monk controló sus pensamientos y se vació y miró el sistema. En este momento, el sistema actualizó el lugar de pesca de mañana, que es el Reino Vodka, la ciudad natal de Cairo de las Bestias. A Monk no le importa dónde esté este lugar. Después de todo, mañana descansará y no necesitará ir a pescar. Para deleite de Monk, el sistema se abre paso. Esta vez, la superpesca está desbloqueada. Pescar una vez cuesta mil millones de baileis, y Monk necesita dos mil millones de baileis diez veces si quiere ofrecer prostitución gratuita. Silbido. Monk respirando, si el marine quisiera pescar cinco veces, equivaldría a dos barba blancas. La recompensa de barba blanca es de cinco mil millones más bailei. Entonces, si marine quiere pescar cinco veces, debe pagar diez mil millones de baileis, que se acerca al precio de dos UITBs. Si barba blanca supiera que Monk lo está utilizando como unidad de medida, se avergonzaría. Al mismo tiempo, también se ha aumentado el límite de pesca de Monk. Originalmente podía pescar cinco cebos al mismo tiempo, pero ahora puede pescar diez cebos al mismo tiempo. El límite superior de pesca sigue siendo muy útil. Según lo que Monk entiende sobre su tío, incluso si tiene pesca de alto nivel, seguirá comprando muchos objetos mágicos de bajo nivel. Solo de esta manera se podrá mejorar la fuerza integral general de marine de arriba a abajo. Antes de darse cuenta, Monk se quedó dormido en el sillón y Momousagi finalmente lo cubrió con una colcha. Al mirar el rostro dormido de Monk, apareció en su mente el momento en que Monk liberó el Aki del conquistador y se transformó en una forma de dragón verde y una forma de hombre mitad dragón. Cero. Momousagi no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. ¿En qué cambiarás el futuro, pequeño diablo? Jeje, debe ser muy emocionante, realmente emocionante. Mingming se desvaneció rápidamente y el sol colgó en lo alto del cielo en rotación. Isla de punta nuevo. En este momento, todavía fue hace dos años, punta de nuevo. El aspecto de la isla no es el que será más adelante, pero ha salido el prototipo concreto. El buque de guerra se acercó lentamente y luego se detuvo en la proa. Sengoku se acercó a la proa para solicitar el aterrizaje en la isla. Aunque se dice que este es el territorio del gobierno mundial, pero debido a la identidad y el estatus especial de Vegapunk, Sengoku aún así le dio a Vegapunk el respeto que debía decirse y entró en la isla. Antes de solicitar el ingreso a la isla. Pronto la voz de Vegapunk llegó desde la radio de la isla. Sengoku, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Entra, entra. Aunque Vegapunk no está satisfecho con el gobierno mundial, sigue siendo muy educado con Marine, especialmente con Sengoku, el mariscal de Marine no tiene ningún problema con su carácter. Pero Sengoku, antes de entrar, me gustaría molestarte con una cosa. Ayúdame a probar mis bestias marinas mecánicas. Les di un gran avance recientemente. No conozco el poder de combate específico. Después de terminar de hablar, bestias marinas mecánicas emergieron del fondo del mar frente al buque de guerra, mirando fijamente a Sengoku. Sengoku en la proa miró a estas bestias marinas y se quedó sin palabras. Vegapunk, tengo algo que discutir contigo esta vez y no tengo tiempo para acompañarte a experimentar. Cuando Kizaru venga, le pides que lo pruebe por ti. Kizaru, como ministro de ciencia, puede que no se presente hasta dentro de 10 días. No sé cuándo le harán la prueba. Sengoku, deberías ayudarme. Al ver que Sengoku todavía no estaba contento, el anciano inmediatamente lo ignoró. De todos modos, solo quería probarlo. Sengoku lo regañaría como mucho, y después de eso estuvo bien. Sin embargo, vi a Sengoku, quien sacó una puerta de la nada, una puerta rosa. Lo que hace que Vegapunk se pregunte. Eso es, podría ser el objeto mágico que Lon mencionó cuando lo contactó antes. En ese momento, a Vegapunk no le importaba. En su opinión, que mágicos eran los objetos mágicos y no había nada más mágico que su tecnología. Mientras Vegapunk observaba, vio a Sengoku abrir la puerta. Vegapunk no pudo evitar inclinarse hacia adelante, queriendo ver a dónde conducía la puerta, pero al segundo siguiente, la voz de Sengoku sonó detrás de Vegapunk. Vegapunk, permitir que las bestias marinas ataquen al Marshall Marine sin autorizaciones, un delito grave y puedo arrestarte. Vegapunk no prestó atención a las palabras de Sengoku en absoluto, el viejecito no pudo evitar parecer sorprendido, mirando hacia la puerta detrás de Sengoku. ¿Cómo se abrió la puerta detrás de él? Detrás de la puerta todavía se encuentra la tablilla del acorazado de la marina. Estos dos tiempo y espacio que no se pueden conectar en absoluto están conectados entre sí en este momento. ¿El corazón del científico desató una tormenta? Vegapunk está confundido y de esta manera se conectan dos tiempos y espacios diferentes. Estaba fascinado por esto, y este pequeño científico ya había desatado una tormenta en su corazón, que no pudo calmarse durante mucho tiempo. El llamado profano observa la emoción, mientras que el de adentro observa el camino. Como persona con capacidad de fruta cerebral, Vegapunk tiene mucho conocimiento en mente, lo que lo convierte en el científico más poderoso del mundo, y dominar la tecnología avanzada del antiguo imperio hace más de 900 años lo hace conocido como el primera persona que ha liderado la tecnología mundial durante 500 años. La puerta arbitraria hizo que la mente del usuario de la habilidad de la fruta cerebro-cerebro sintiera que no era suficiente. Cuando Vegapunk volvió en sí, había una luz en sus pequeños ojos. Mirando este portal rosa, parpadeando, es asombroso, es asombroso. Mientras suspiraba, caminó hacia cualquier puerta. El anciano murmuró algo, mientras miraba cualquier puerta, miraba el marco de la puerta, miraba la manija de la puerta, y luego Vegapunk estaba a punto de acercarse a echar un vistazo, pero Sengoku lo detuvo. Esta puerta arbitraria es de un solo uso. Una vez que pasas, el uso de este tiempo termina y desaparecerá automáticamente. ¿Desaparecer automáticamente? Se preguntó Vegapunk. ¿Se acabó todo? Sí. Sengoku asintió. Esto también es un gran dolor de cabeza, lo que hace que este objeto mágico no sea como la tecnología. A Vegapunk no le importa. El fin de la tecnología es un estilo poderoso y sin restricciones. Olvídalo, no entiendes estas cosas. Vegapunk también menospreció a Sengoku, Sengoku no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero no refutó nada. Todos tienen los puntos fuertes de todos en 020. Solo necesita gestionar bien al marine y no le importan los demás. Vegapunk observó la puerta arbitraria y todavía admiraba la magia de la puerta arbitraria. Esta tecnología es tan maravillosa, es la cosa más maravillosa que he visto en mi vida. A Sengoku no le importó esto y dijo. No lo admires, esta vez vine a ver si puedes analizar el objeto mágico de mi sobrino y luego reproducirlo. Sengoku dijo que su propósito al venir a la isla de Anjian esta vez es ver si Vegapunk se puede producir en masa. Aunque se dice que Monk tiene una gran habilidad para pescar frutas del diablo, después de todo, él es solo una persona y es simplemente imposible atrapar objetos mágicos que puedan ser utilizados por todo el marine por sí solo. La mano de obra es limitada, pero la producción de maquinaria puede ser ilimitada. Sengoku quería dejar que Vegapunk lo analizara, pero Vegapunk dijo. No hay prisa, no hay prisa. De mala gana, retiró la mirada y luego caminó de regreso hacia Sengoku con las manos detrás de la espalda y dijo. Déjame ver todos los objetos mágicos que tu sobrino pescó con su habilidad de pesca. Voy a ver cuántas veces estos objetos mágicos pueden sorprenderme. Vegapunk realmente quería ver todos los objetos mágicos de Monk y, en segundo lugar, poder informar al dragón sobre los objetos mágicos de marine. Lonk se había puesto en contacto con él antes y siempre lo recordaba. Aunque Vegapunk dijo que se unió al gobierno mundial, su corazón no estaba en el gobierno mundial. Se puede decir que sacrificó mucho para poder tener fondos para la investigación científica. Desde el incidente de Oara, estaba condenado a estar en el mismo frente que el dragón y no tiene ningún sentido de pertenencia al gobierno mundial. Naturalmente, Sengoku no sabía estas cosas y no se negó cuando vio que Vegapunk quería ver los otros objetos mágicos de Monk. Dado que el científico número uno del mundo quiere reproducir los objetos mágicos de Monk, todos los objetos mágicos deben ser revelados a Vegapunk de todos modos. Sengoku comienza con cualquier puerta, explicando cómo operarla al usarla, y al mismo tiempo explicando las condiciones de uso. Es decir, debe ser un lugar en el que el usuario haya estado antes. Si no se cumple esta condición, no se podrá acceder a ninguna puerta. Oh. Vegapunk de repente. Dije, ¿por qué los marines no usan esto para ir a Raftel? Resulta que no pueden llegar allí. Una vez que Marine llegue a Raftel, recopile los tesoros perseguidos por innumerables marines y luego los revele al mundo, los sueños de innumerables piratas se harán amicos. Día cuatro emperadores, caído la criatura más fuerte y Shang's pelo rojo, cada uno de los hombres fuertes está persiguiendo el tesoro dejado por Roger. En otras palabras, si Marine obtiene el tesoro con anticipación, es muy probable que la era de las grandes exploraciones llegue a su fin. Ah. Sengoku se rió entre dientes. Mi sobrino me ha mostrado esperanza para el futuro. Mientras mejore la potencia de alta gama de Marine y su fuerza general mejore, la era de la gran navegación también llegará a su fin. Sengoku habla con confianza y orgullo. Esto hizo que Vegapunk tuviera aún más curiosidad por todos los objetos mágicos de Monk, sabiendo que es muy difícil para un mariscal de la marina decir palabras tan firmes, lo que demuestra que Sengoku tiene grandes esperanzas en los objetos mágicos de Monk. Sin embargo, esta vez no traje todos los objetos mágicos, porque algunos de ellos son relativamente raros o ya han sido usados y no hay forma de sacarlos para investigar. A Vegapunk no le importó demasiado. Está bien, si no puedes conseguir el objeto mágico, puedes darme una lista de información. Sengoku asintió, sí. Pero este es el secreto absoluto de Marine y no debe transmitirse. Lo sé. Vegapunk agitó su mano. He pagado tanto por la marina y el gobierno mundial, ¿no crees que soy un anciano? Sengoku no dijo nada más y comenzó a sacar el siguiente objeto mágico. Cápsula universal. Este se divide en niveles elemental e intermedio. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el espacio que se puede acomodar, el principal tiene capacidad para un buque de guerra de la marina, y el intermedio tiene capacidad para casi dos más, los objetos mágicos como las cápsulas universales son objetos mágicos convencionales, por lo que son relativamente grandes en número, dijo Sengoku mientras sacaba dos grados de cápsulas universales para Vegapunk. Vegapunk miró las dos cosas con forma de cápsula a las que solo se podía llegar con una bofetada, y quedó más que sorprendido. Esta cosa puede almacenar un buque de guerra de la marina. ¿Incluso uno de los avanzados puede tener dos barcos? Este. Vegapunk rápidamente tomó dos cápsulas universales de la mano de Sengoku como si estuviera arrebatando un tesoro, sus ojos estaban llenos de shock. Esto ya se ha aplicado a la teoría espacial avanzada, cuando el dragón le habló del objeto mágico antes, Vegapunk no le prestó mucha atención, pero ahora le importa mucho. Cada pieza de objetos mágicos es tan increíble, Vegapunk quedó profundamente impactado por la capacidad de almacenamiento de la cápsula universal. En su mente no solo hay mucho conocimiento sobre este mundo, sino también el conocimiento científico y tecnológico de las naciones antiguas de hace más de 900 años. No entendí el principio. Vegapunk no pudo evitar jadear, parece que los objetos mágicos de Monk están realmente más allá de la imaginación. Empezó a tomárselo en serio. Entonces Sengoku volvió a sacar el frijol, mirando este frijol ordinario, Vegapunk no pudo evitar fruncir el ceño. Sengoku, ¿a tu cuerpo le faltan vitaminas recientemente? De lo contrario, ¿por qué llevar frijoles contigo? Sengoku se rió y negó con la cabeza. No. Vegapunk, esto también es un objeto mágico. Vegapunk no pudo evitar abrir mucho los ojos. ¿Es esto también un objeto mágico? Al mirar el objeto mágico que parece frijoles comunes, Vegapunk está desconcertado. ¿Dónde está la magia de este objeto? ¿Qué efecto tiene? ¿Puede aumentar las vitaminas que necesita el cuerpo humano? Ja ja ja. Parecidos. Sengoku se rió. Este tipo de retórica solo se puede escuchar en Vegapunk, pero lo que proporciona es fuerza física y también puede curar las heridas del cuerpo. Siempre que la gente no muera en el acto, tomarlo puede curar instantáneamente, no solo eso, incluso una lesión incurable como un brazo roto puede curarse. Le quitaron la prótesis a Cefa. Tomó a Shiandou y su brazo se curó, frente a Sengoku, Vegapunk volvió a quedar profundamente conmocionado. ¿No es este el físico biológico más fuerte? No. Es incluso más fuerte que el físico biológico más fuerte, pero Sengoku dijo que mientras una persona todavía respire, esto puede curar a todas las personas, e incluso una extremidad rota puede renacer. Cuando estaba investigando el físico biológico más fuerte de Kaido, el factor de línea sanguínea de Kaido no tuvo tal efecto. Mucho más allá del físico que desafía el cielo que la fruta del diablo le trajo a Kaido, proporciona instantáneamente energía biológica, lo que le permite recuperar instantáneamente su fuerza física y al mismo tiempo remodelar el cuerpo biológico, Vegapunk simplemente sintió que su cerebro estaba a punto de calentarse, incluso si lo ponía en una base de datos enorme, sentía que no era suficiente. ¿Qué pasó con el objeto mágico de Monk? ¿No es esto demasiado pervertido? Antes de que Vegapunk pudiera digerirlo, Sengoku volvió a sacar un frijol, pero esta vez el frijol tenía un borde dorado adicional, solo escuché a Sengoku decir, este es un frijol hada de nivel intermedio. Tiene un efecto adicional sobre la base de la curación que desafía el cielo del frijol hada de nivel primario. Puede devolver la vida a los muertos. Siempre que el difunto muera en unos minutos, pueden revivir después de tomar este frijol de nivel intermedio. El tiempo específico depende de cada individuo. Según Monk, cada persona es diferente. Algunas personas pueden estar muertas durante 5 minutos, patea, patea, patea. Vegapunk uno puede escuchar lo que Sengoku dirá a continuación, es escandaloso, escandaloso, escandaloso. Y, en la cabeza de Vegapunk, solo la palabra escandaloso seguía apareciendo. El objeto mágico de Monk en realidad rompió las leyes de este mundo y una regla de supervivencia biológica, es decir, el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Después de que una persona muere, es como si se apagara una lámpara, pero el objeto mágico de Monk aún puede encender la lámpara de la vida nuevamente. ¿Cómo consiguió este tipo la fruta del diablo? Vegapunk no podía entender. La combinación de tales objetos mágicos hace que Monk sea casi igual a medio dios, ¿verdad? No solo puede actuar como una panacea, sino que también puede actuar como una monegra de la resurrección. Sengoku miró la tech de Vegapunk y rápidamente preguntó. Vegapunk, ¿estás bien? Vegapunk hizo un gesto con la mano, está bien, está bien. Pero primero déjame tomarme las cosas con calma, primero tengo que digerirlo o mi corazón no podrá soportarlo. Sengoku se rió y no tuvo prisa, dejando que Vegapunk se tomara su tiempo. Si no fuera por haber ido conociendo los objetos mágicos de Monk gradualmente, incluso si los efectos o funciones de los objetos mágicos de Monk se volvieran cada vez más escandalosos más adelante, podría aceptarlos rápidamente. De lo contrario, tendría que digerir estos objetos celestiales por sí mismo en un instante. Al desafiar los objetos mágicos, Sengoku cree que podría ser similar a Vegapunk. Después de un tiempo, Vegapunk digirió lentamente y, después de digerir, solo quedó el brillo dorado en sus ojos. Como científico y como académico sediento, Vegapunk ahora no tiene nada más que la emoción de aprender sobre estos objetos desconocidos. Puerta arbitraria, cápsula universal, frijol de hadas, Sengoku me dará dos copias de estos para que pueda estudiarlos. Sí. Sengoku asintió. Ya había hecho los preparativos. Como quería dejar que Vegapunk lo analizara para ver si podía reproducirse, por supuesto tuvo que preparar muestras con anticipación. De lo contrario, ¿cómo podría dejar que Vegapunk lo estudiara? Sin embargo, el nivel medio Shandou no puede ser ayudado. Los marines no tienen muchos a mano, y la eficacia es muy importante para nuestros marines. Actualmente es imprescindible. Vegapunk, primero debes analizar los frijoles de nivel elemental. Después de eso, los frijoles de nivel primario se completarán y los frijoles de nivel intermedio se usarán para ti. 3.0 La razón por la que Sengoku quiere conservar el Sengoku de nivel medio es por contingencias. Los lugares de pesca de Monk cambian todos los días y es muy probable que continúe yendo a lugares peligrosos en el nuevo mundo, por lo que se debe conservar el Sengoku de nivel medio. En segundo lugar, a medida que los objetos mágicos de Monk continúan aportando mejoras a Marine, Sengoku planea hacer movimientos del lado de Marine. Es casi la hora de limpiar el mar, Marine sufrirá muchas bajas y los frijoles son moneda fuerte. Aunque Vegapunk dijo que lo sentía, no lo forzó. Incluso si era un Shandou joven, Vegapunk sentía que estaba demasiado ocupado. Sin mencionar los frijoles, Vegapunk no puede esperar a que Sengoku muestre los objetos mágicos. Vi a Sengoku sacar la empuñadura de una espada y después de inyectar su fuerza física, la hoja parecía radiante. Los ojos de Vegapunk se iluminaron de inmediato y su rostro estaba lleno de alegría. Lo sé, también hice uno similar al Tian Kong y un de Kizaru, pero desafortunadamente fue un fracaso. Aunque Vegapunk dijo que fue un fracaso, todavía había una sonrisa de orgullo en su rostro. Porque desde que Sengoku mostró el objeto mágico hasta ahora, finalmente tiene un objeto mágico que puede entender. Y también puede hacerlo, pero tiene algunos defectos. Vegapunk es un perfeccionista. Cuando estaba investigando el factor genealógico de Kaido, debido a que el color de la fruta del diablo artificial que produjo no era el mismo que el color original de Kaido, se sintió extremadamente angustiado y sintió que lo que hizo era un producto extremadamente fallido. Pero ahora descubre que después de ver los objetos mágicos de Monk, su carácter perfeccionista ha sido curado por la fuerza. Sin embargo, Sengoku negó con la cabeza. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Originalmente, Vegapunk pensó que finalmente entendía el principio de un objeto mágico, pero nunca pensó que Sengoku negara con la cabeza. Al ver a Sengoku negar con la cabeza, Vegapunk no pudo evitar sorprenderse y rápidamente preguntó. Sengoku, ¿qué quieres decir con negar con la cabeza? ¿Podría ser que esto no sea una espada láser? Debería considerarse una espada láser, el rostro de Vegapunk se recuperó, pero las siguientes palabras de Sengoku hicieron que su rostro se sobresaltara nuevamente. Sin embargo, su fuerza no se debe a su propio filo y dureza. Por supuesto, estas dos puntas también son perfectas, y se le puede llamar un cuchillo famoso, añadió Sengoku. Luego continuó con lo que quería decir. Lo más poderoso de esto es que puede darle al usuario el significado profundo del manejo de la espada, haciéndolo comparable al espadachín número uno del mundo, por supuesto. Su tabla corta es que debe ser utilizada por los fuertes. De lo contrario, tiene la técnica de espada del espadachín número uno del mundo, pero no tiene la calidad física para dominar y no puede ejercer su valor máximo. Vegapunk quedó atónito hasta el extremo. ¿Puedes inculcar habilidades avanzadas con la espada al usuario? ¿Es esta la tecnología en la que ha estado trabajando últimamente? Para permitir que los pacifistas aprendan tácticas poderosas y mejoren su poder de combate, esto sigue siendo un modelo para el futuro Serap, de modo que una vez producido, podrá tener un fuerte poder de combate, pero Vegapunk aún no es una tecnología. Progreso. Los pacifistas solo pueden tener movimientos de combate simples, y muchos de ellos imitan los bombardeos de Kizaru. Guerra, Sengoku, Vegapunk tragó, ¿no es demasiado avanzado el nivel de tecnología de objetos mágicos de tu sobrino? Pero. Vegapunk cambió de tema y se rió emocionado. Sin embargo, esta también es una oportunidad para mí. Ja 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 ja, si puede descubrir que este cuchillo es como verter habilidades avanzadas con cuchillo en el cuerpo del usuario, podrá obtener los datos de estas habilidades avanzadas con cuchillo, para poder usarlo con pacifistas, una vez que sea realmente exitoso, convertirá a los pacifistas producidos, uno por uno, en el espadachín número uno del mundo. Al pensar en esto, Vegapunk casi temblaba de emoción. De repente sintió que Monk estaba aquí para darle calidez. De lo contrario, ¿por qué le daría un objeto tan mágico en este nodo? Vegapunk inmediatamente quiso esta pastilla para rayos, pero Sengoku se negó. Actualmente la cantidad de pastillas para rayos es escasa, Sengoku rechazó la solicitud de Vegapunk por el mismo motivo que al principio. Además, a Vegapunk le han dado tantos objetos mágicos para investigar, y si le dan demasiados, no podrá estudiarlos por un tiempo. Además, antes de venir, Garb también le dijo a Sengoku que Dianwanwan debe ser traído de regreso y que no puede quedarse aquí en Vegapunk. El antiguo puño de hierro, techo físico del reciente entusiasmo de Garb por el manejo de la espada. Entonces Sengoku tiene la intención de guardar las pastillas relámpago para Garb primero y luego llevarlas a Vegapunk para investigar cuando haya más. Debo decir que aunque Sengoku y Garb se pelean a menudo, Sengoku todavía ama de Garb, un viejo compañero de armas. Todo es por su bien. Vegapunk estaba muy decidido esta vez, decidido a dejar que Sengoku dejara la pastilla relámpago. Debido a que el giro que esta píldora relámpago puede aportar a su proyecto pacifista es tan grande que no está dispuesto a darse por vencido. Sengoku no siguió negándose, sino que sacó una pequeña bola que irradiaba luz. Esta vez vino aquí con otro propósito muy importante, que es entregar esta pequeña bola a Vegapunk. ¿Qué es esto? Sengoku levantó la pequeña calle que irradiaba luz. Esto se llama Serapin Core. Después de escuchar el nombre Serap, el corazón de Vegapunk dio un vuelco, el núcleo de Serap. Debido a que el primer proyecto de pacifismo se ha completado, la serie Pacifist Serapin también es el modelo, y Marine no sabe mucho al respecto en este momento. Vegapunk naturalmente sintió palpitaciones cuando se enteró de este objeto mágico llamado Serapin Core. Sin embargo, según el niño de mi familia, este núcleo de serafines parece estar solo en el nivel Shichibukai, no tengo muy claros los detalles. En resumen, lo pondré aquí para que lo estudies. Después de obtener los resultados, escríbeme un informe y luego miraré el producto terminado. Vegapunk se apoderó del núcleo de Serapin como un bebé. La fuerza de Shichibukai puede considerarse como el grupo superior en este mar. De lo contrario, ¿cómo podría Marine reclutarlos y permitirles tratar juntos con los cuatro emperadores? Entonces Vegapunk no se sintió decepcionado cuando escuchó el nivel de Shichibukai, solo tuvo la alegría de realizar su propio plano. Según el plan original, Vegapunk estima que los resultados se obtendrán en dos o tres años, pero ahora, su propio plano pronto se construirá con éxito, Vegapunk se apoderó del núcleo de Serapin y ya no sabe cómo describir su estado de ánimo. A continuación, Sengoku mostró todos los elementos mágicos que Vegapunk necesita investigar en la actualidad. Por ejemplo, Moutai, Wazi y Tobacco, por supuesto. Estas dos cosas son intermedias, al fin y al cabo, el tabaco primario y el alcohol no tienen otro valor que el de delicioso. Hay otras cosas, pan para la memoria, pastilla para la resistencia, etc. Estas cosas también dejaron a Vegapunk conmocionado y estupefacto. No fue hasta el atardecer que Sengoku volvió a abordar el buque de guerra y se preparó para regresar al cuartel general naval. Era raro que Vegapunk observara a Sengoku en la orilla, y en ese momento se quedó erguido como si estuviera distraído. Una pila de papeles en su mano revoloteaba con el viento, y Vegapunk los sostuvo con fuerza por temor a perderlos. Este es el registro de Sengoku de todos los objetos mágicos que aparecen actualmente, y Vegapunk lo ha considerado como un tesoro. Los objetos mágicos que Sengoku mostró hace un momento son demasiado impactantes, y el resto de los objetos mágicos son igualmente impactantes. Hay Super Ollivater que puede despertar el Aki de Conqueror y Bamboo o Dragonfly que puede hacer volar a la gente. Originalmente, Vegapunk su no prestó mucha atención al objeto mágico de Bamboo o Dragonfly. Después de todo, él también tiene muchos medios para volar, pero cuando supo que este dispositivo no necesita usar energía, solo necesita que el usuario inyecte fuerza física para proporcionar energía para volar, lo que dejó estupefacto al científico nuevamente. ¿No he estado buscando una llama que no se apague? Quiero crear un sol con energía infinita. Y la fuerza física parece ser una de ellas, pero es relativamente inferior. Al ver el buque de guerra desaparecer gradualmente en el mar, Vegapunk tragó. Sobrino de Sengoku, déjame actualizar mi comprensión de la tecnología nuevamente, y... Vegapunk siente que los objetos mágicos de Monk han superado la tecnología del antiguo reino hace más de 900 años. Así es. A los ojos de este destacado científico, los objetos mágicos de Monk son en realidad tecnología, tecnología más puntera, más puntera. Vegapunk sacó de su bolsillo una pequeña bola que emitía una luz azul, con emoción y emoción en su corazón. Su proyecto pacifista, el proyecto serafines, podrá avanzar. Es una lástima que no exista una píldora de Anguan para analizar y estudiar. De lo contrario, siente que podrá elevar la vela a un nivel completamente nuevo. Ese es el espadachín número uno del mundo, después de reflexionar un rato, Vegapunk comenzó a pensar en otros temas, es decir, Sengoku le pidió que reprodujera los objetos mágicos de Monk. Para ser honesto, si Marine necesita unilateralmente estas cosas, Vegapunk está dispuesto a reproducirlas, pero Marine, como una de las tres organizaciones principales del gobierno mundial, en última instancia será propietaria de la tecnología que Marine reproduce por sí misma, solo en manos del gobierno mundial. Esto es algo que Vegapunk no quiere ver. Eligió unirse al gobierno mundial, el objetivo principal es porque hay suficientes fondos para la conquista mundial, y el segundo punto es convencer a algunos marines, Vegapunk se paró frente a la orilla y después de mucho tiempo, dio media vuelta y abandonó la escena. En resumen, veamos si puedo analizar y reproducir estos objetos mágicos con mi propio conocimiento, y luego ordenar la información de los objetos mágicos dejados por Sengoku y luego copiar una copia al Dragon. Continente Tierra Blanca. En la oficina del comandante, Lon estaba mirando un dato sobre la mesa. Los objetos mágicos de Marine se están volviendo cada vez más escandalosos, Lon frunció el ceño. Si esto continúa, me temo que el camino que le espera al ejército revolucionario será cada vez más difícil, algo que él no quiere ver. Pero ahora el ejército revolucionario no tiene nada que hacer. Solo pueden ver si Vegapunk ha hecho algún buen progreso. Pero en ese momento sonó el error del teléfono, Lon no pudo evitar dudar y luego rápidamente detectó el error del teléfono. Este error telefónico es un error telefónico muy especial, especialmente al contactar a Vegapunk. Pronto hubo una voz allí, pero no era la voz del anciano de Vegapunk. Lon tampoco se sorprendió y preguntó. El número uno tiene razón, ¿qué pasa? Enfrente está positivo, uno de los seis clones de Vegapunk, y los otros clones representan. Mal, pensamiento, conocimiento y deseo. Este anciano ha obtenido información sobre todos los objetos mágicos que Monk ha pescado hasta ahora. Estas palabras hicieron que el dragón originalmente tranquilo respirara rápidamente y la sorpresa apareció en su rostro. ¿Todos? Así es. Positivo respondió. Y también obtuve algunas muestras de objetos mágicos, pero debido a que los objetos mágicos son relativamente escasos, no todos, a Lon no le importaba en absoluto esto. Si no todos, los objetos mágicos de Monk son buenos. Vegapunk, iré a tu lado ahora mismo, dijo el dragón. Los asuntos específicos se discutirán después de mi llegada. Pero fue rechazado por Zen, a continuación, quiero retirarme y estudiar, aunque tengo la habilidad de la fruta del cerebro y tengo mucho conocimiento en este mundo, pero los objetos mágicos todavía me hacen sentir un poco en una pérdida. El nivel de tecnología es demasiado avanzado, Lon guardó silencio por un rato, no es una persona a la que le guste bromear, así que no se burló de Vegapunk. No esperaba escuchar esas palabras de la boca de Vegapunk. Vegapunk admitiría sus propios defectos y sentiría que las cosas que hizo fueron un fracaso, pero nunca diría que se sentiría impotente ante algo. Parece que el objeto mágico es más poderoso de lo que imaginaba. Zen continuó. La otra cosa es que el gobierno mundial me dio recientemente un proyecto y me están vigilando de cerca. Puedes causar problemas si apareces aquí, HMM. Me apresuré demasiado hace un momento. Lon asintió, admitiendo la impulsividad en ese momento. Reprimió los altibajos en su corazón y continuó hablando. Entonces Vegapunk, cópiame la información que obtendrás del 747. Cuando dije esto durante mucho tiempo, las comisuras de mi boca se elevaron ligeramente. De esta manera, su ejército revolucionario podrá obtener información de primera mano. Dragón luego discute algunos detalles con Vegapunk y al mismo tiempo dice que quiere que Tirantbear obtenga algunos objetos mágicos de marine. De acuerdo a como piensa el anciano, el stock actual de objetos mágicos de los marines no es muy grande, aunque los osos son los siete señores de la guerra del mar, y son el poder de combate indispensable de los marines en la actualidad, pero es muy difícil conseguir objetos mágicos de marine. Dragón. De hecho, no hay necesidad de preocuparse. Cuando analice el objeto mágico y lo reproduzca, te lo daré a ti, un viejo amigo. Vegapunk lo piensa bien, todavía no lo reará en marine, después de todo odia al gobierno mundial. Y, por supuesto, Sengoku no conoce el plan de Vegapunk. Al mismo tiempo, el Shichibu cae en Amazon Lily Island, el Horror Tremastetship y otras áreas también recibieron noticias de marine. La emperatriz Hancock se sorprendió, pero no quiso prestar atención a estas cosas. Los cambios en el mundo exterior no le interesaban en absoluto, siempre y cuando su país no fuera invadido por otros. Y Moonlit Moria está esperando y mirando. Desde que fue derrotado por Kaido y escapó del nuevo mundo, su personaje se ha vuelto intimidante y temeroso. Veamos primero la situación. Aukye no está interesado en otros objetos mágicos, pero está muy interesado en Dian Wan Wan. Después de todo, lo que perseguía era la cima del manejo de la espada, y la aparición de Dian Wan Wan anuló directamente sus esfuerzos anteriores. No importa cuán indiferente fuera Aukye, no podía calmarse en este momento. Aukye planea ir al cuartel general naval para ver la píldora Lignin. En cuanto a Hinbei, todavía es Shichibu cae en este momento, y este marino también planea ir al cuartel general naval para ver si los objetos mágicos de los que se rumorea son realmente tan mágicos. Como hermano mayor de Iconline, sabe que una vez que la fuerza general de marine mejore, y mientras en Goku sienta que solo marine puede controlar y equilibrar a los cuatro emperadores, entonces el sistema de los siete señores de la guerra del mar se convertirá en el mejor de todos los tiempos. Y, Grand Line, Aze y Blackware también han recibido alguna información en mayor o menor medida. Sin embargo, los dos actuales son uno que huye y el otro que los persigue. Ambos tienen sus propios objetivos principales, por lo que no les prestan mucha atención. Desde que Monk pescó el primer accesorios de Miriath Realms, el camino de este mundo se ha desviado. Incluso si se trata de Monk, no está claro hacia dónde irá la historia. Exhibición. Por supuesto. Para Monk que quiere presumir, siempre y cuando no le moleste, no hay nada de qué preocuparse, simplemente ignórelo. Pronto llegó la noche del tercer día y la ubicación de pesca del sistema está a punto de actualizarse, y Sengoku no fue a Tierra Santa María Joice esta vez, pero se comunicó con los cinco ancianos y otros a través del error telefónico. Aunque los cinco ancianos estaban algo insatisfechos con la solicitud de Sengoku de 3.000 millones de baileis, finalmente aceptaron aprobarla. Al mismo tiempo, hay una solicitud, es decir, ir a Tierra Santa María Joice con el monje y los objetos mágicos, los cinco ancianos para verlo por sí mismos. Sengoku rechazó la solicitud anterior, ahora se ha convertido en una herramienta del gobierno mundial y no quiere que Monk se convierta en una herramienta del gobierno mundial. Aunque Sengoku generalmente regaña de Garb por sus comentarios abiertos, en realidad tiene dudas sobre el gobierno mundial en su corazón, pero en comparación con el gobierno mundial, esos piratas han causado más daño a la gente, además, en la posición de Sengoku, también tiene demasiada impotencia. De hecho, no puede ayudarse a sí mismo en todo, y la causa del poder también significa que la esclavitud es mayor. Entonces Sengoku no quiere que el sobrino de Monk se convierta en una herramienta del gobierno mundial, pero es posible. Sengoku no lo sabe, en resumen, solo puede dar un paso y ver un paso, y puede protegerlo por un tiempo, luego por un tiempo. Los cinco ancianos estaban extremadamente insatisfechos con la negativa de Sengoku, pero después de pensarlo, decidieron dejar de reunirse con Monk por el momento y esperar a que Marine terminara de pescar esta vez, y luego traer los objetos mágicos para verlos antes de hacer cualquier plan. Si realmente es suficiente para cambiar el mundo, entonces los cinco ancianos definitivamente ignorarán la negativa de Sengoku y deberán enfrentarse a Monk. En este punto, la conversación entre Sengoku y Five Elders terminó y también recibieron una financiación de 5 mil millones de bailes. Solo espera a que Momousagi venga e informe, y mira donde está la actualización del lugar de pesca mañana, murmuró Sengoku y comenzó a esperar. Dentro del cuartel general naval, las huir con vista al mar de Monk. Monk ya estaba sentado en el sillón, con Momousagi y Zepir a su lado. Momousagi también está recostada en el sillón y resoplando, y ahora está aprendiendo Monk. El más fuera del lugar entre los tres era Zepir, el veterano que se hacía a un lado dignamente, como un sirviente o un guardaespaldas. Zepir miró a Momousagi recostado en el sillón, muy insatisfecho. Por cierto, Momousagi, estás aquí para proteger a Monk, ¿cómo puedes hacer esto? El tono de Zepir era un poco bajo, obviamente osco. Las largas piernas de Momousagi cambiaron a una postura diferente, pareciendo más perezosas. El poder de combate de Monk supera al mío, ¿qué más necesito proteger? ¿Qué? Zepir arqueó una ceja, sorprendido. Se fue a casa para quedarse con su esposa e hija durante dos días y regresó esta tarde, por lo que no conocía la situación específica. ¿Qué? ¿No lo crees? Momousagi continuó resoplando. Debido a que los cigarrillos Warzy son inofensivos después de una mejora sistemática, y el único valor de los cigarrillos Warzy primarios es el disfrute, Monk no es tacaño en absoluto y saca todo el tabaco y el alcohol junior para la prostitución libre. Puedes averiguarlo preguntándole a Monk. Ahora, he perdido toda la confianza después de que me golpearan. Murmuró Momousagi, con una mirada de maldad. He trabajado duro durante tantos años y no he logrado tanto como otros en unos pocos días. ¿En qué más trabajo duro? Simplemente imitar a Monk y jugar mal. De todos modos, ya lo he decidido, de ahora en adelante sujetaré el muslo de Monk. Monk dejó a Momousagi a un lado. Mis muslos no son fáciles de abrazar. Entonces no me importa. Dijo Momousagi de mala manera. Monk no continuó diciendo nada. No le desagradaba Momousagi, una mujer. Su apariencia y figura también estuvieron en línea. Además de la reciente relación, Monk está realmente dispuesto a cuidar de ella. Después de una pausa, Monk sonrió de repente. Sujetar el muslo también está bien, y de ahora en adelante te dejaré la higiene de mi habitación a ti. Momousagi puso los ojos en blanco, volvió la cabeza y dijo en voz baja. No lo quiero. Zepir miró el traje de sirvienta que Momousagi todavía llevaba y decidió no hablar. No. Luego volví por dos días, ¿cómo puedo seguir vestida así? Pero esto no es algo que él controle, por lo que no habla demasiado. Lo que más interesa a Zepir es la fuerza de Monk. Momousagi dijo que su fuerza ha superado a Momousagi. ¿Es verdad? Momousagi está a punto de ser aclamado como el suplente del almirante, y su fuerza ya puede considerarse como el grupo de personas más vanguardista bajo el mando del almirante, por supuesto. Gap y Crane, los viejos de la marina no se cuentan. Y Monk es incluso más poderoso que Momousagi. Y, hace dos días, aunque Zepir estaba sorprendido por la fuerza de Monk, la premisa era que siempre pensó que Monk no tenía fuerzas, y ahora y Momousagi se dijo a sí misma que Monk la ha superado en fuerza y se ha convertido en el almirante número uno bajo el mando de Marine. Esto, es escandaloso, ¿no puedes describirlo? Zepir respiró hondo y quiso preguntarle a Monk, pero Monk lo interrumpió primero. Voy. Exclamó Monk. Esto llamó la atención tanto de Momousagi como de Zepir, quienes preguntaron al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, los dos se sorprendieron. ¿Qué quiso decir Monk con Iré? Zepir y Momousagi siguieron a Monk, especialmente Momousagi lo siguió durante varios días, y descubrió que Monk a veces decía algunas palabras que ella no entendía del todo. Por ejemplo, excavar, maullido especial y quemas Wamba o Fijiao. Siempre parece que Monk no pertenece a esta época. La comisura de la boca de Monk se torció y dijo. El lugar de pesca ha cambiado. El lugar de pesca de mañana es la isla fantasma de Wano Kuni. Los hermosos ojos de Momousagi se abrieron y la boca de Zepir se abrió levemente. Wano Kuni o Nishima. Otra vez, es el territorio de los cuatro emperadores otra vez. Zepir se sorprendió y le pidió a Marine que desafiara el límite cada vez. Sí, sí. Dijo Monk con tristeza, y luego se tumbó en el sillón. Lo ignoró, de todos modos, va a pescar donde quiera que vaya, y el sistema no lo engañó deliberadamente. Cuando estaba descansando, el lugar de pesca todavía estaba en el continente Baitu, el bastión del ejército revolucionario. Entonces, de hecho, es aleatorio, solo se puede decir que la vida es un drama. Aunque Momousagi y Zepir se sorprendieron, después de los viajes de pesca anteriores habían visto grandes escenas, por lo que rápidamente lo aceptaron. Voy a informar al mariscal para que Marine pueda prepararse con anticipación. Momousagi se puso de pie mientras hablaba. Por cierto, Momousagi, ¿no necesitas cambiarte de ropa? Recordó Zepir. Ja ja ja, Zepir, ayudé a Momousagi a abrir un mundo completamente nuevo, y ahora Momousagi se ha dado cuenta de que prefiere los uniformes de sirvienta a los uniformes militares, que ahora son más cómodos para la gente. Momousagi miró ferozmente a Monk, resopló fríamente, se levantó de un salto y salió de la habitación. A Zepir solo le pareció gracioso cuando vio que Monk y Momousagi parecían una pareja feliz. Después de un rato, Zepir retiró su sonrisa y dijo. Monge, ¿es cierto lo que acaba de decir Momousagi? ¿Tu fuerza realmente superó a Momousagi y te convertiste en la primera persona bajo el mando del almirante de la marina? Monk no parecía demasiado interesado en el tema. De hecho, mi fuerza ha mejorado mucho, pero en términos de experiencia de combate, naturalmente es mucho peor. Si realmente me enfrentó a Momousagi, es posible que no pueda obtener una ventaja, Zepir vio que Monk no estaba muy interesado en el tema del poder de combate y básicamente no se explicó a sí mismo su poder de combate específico, pero por las palabras, Zepir todavía entendía el poder de combate específico actual de Monk. Si luchas contra Momousagi, es posible que no necesariamente puedas obtener una ventaja y la experiencia de combate no sea suficiente, lo que significa que una vez que la experiencia de combate sea buena, Monk podrá obtener una ventaja. Parece que Monk no dijo nada, por superficial que sea, ya ha demostrado que su fuerza es de hecho mayor que la de Momousagi. Zepir tragó con calma, con sentimientos encontrados en su corazón. Decir que Monk es realmente como lo que dijo Sengoku, cuando originalmente se planeó que participara en el entrenamiento de reclutas, no tendría poder de combate, solo una persona común y corriente. Esto significa que Monk ha sido ascendido de una persona común y corriente a la primera persona bajo el mando de un almirante de la marina en poco más de una semana. Esto, es un poco exagerado. Por un momento, Zepir de repente comprendió por qué Momousagi fue golpeado, y ahora fue golpeado. Se le puede considerar un malhechor en la marina, pero le tomó entre 10 y casi 20 años convertirse en vicealmirante desde un pequeño soldado, se unió al ejército en su adolescencia y se convirtió en almirante a la edad de 40 años. 5. Solía estar un poco orgulloso de logros como este, pero ahora, en comparación con Monk, Zepir siente que no es nada. Zepir miró los sillones de Monk y Momousagi, y había otro sillón para él. Después de dudar por un momento, preguntó. ¿Es de alguien? Así es. Monk se rió entre dientes. Originalmente fue preparado para ti. Zepir no dijo nada y se sentó. En ese momento, todavía era un poco cauteloso, le pidió cigarrillos y alcohol a Monk y lo disfrutó un poco. El monje en el medio no pudo evitar reírse al ver a Zepir así. Me temo que este panadero bien educado pronto dejará de existir. Al mismo tiempo, Momousagi informó a Sengoku la noticia de la pesca de Monk mañana. Todo el mundo está acostumbrado a la ropa de Momousagi, y Momousagi ha estado vestido así durante los últimos días. En cuanto a ir mañana a Wanokun y Onijima, todos en marina están más tranquilos, porque están acostumbrados. Después de estos varios momentos de pesca, los generales de la marina han sido entrenados para tener un gran corazón. Incluso sintieron que era más fácil ir a Ghost Island esta vez que la última vez. En comparación con la última vez, era la unión de los territorios de los dos emperadores, esta vez era solo el territorio de una sola reina. Sengoku miró a su alrededor y dijo con voz profunda. Aunque el Wanokun y al que fuimos esta vez es solo el territorio de uno de los cuatro emperadores, son los piratas de las bestias conocidos por su violencia. Comparados con Barba Blanca y los Pelirrojos, los piratas de las bestias son más beligerantes, irracionales y crueles, Sengoku recordó a todos los presentes que no lo tomaran a la ligera y luego le preguntó a Momousagi si el dominio de la habilidad fruta del diablo de Monk había mejorado. La razón por la que solicitó 5 mil millones de bailes con Five Elders es para prepararse para mejorar la competencia de Monk y pescar para una pesca más avanzada. Momousagi asintió. Durante las recientes vacaciones, Monk le habló de la mejora de su competencia. Sengoku se llenó de alegría cuando escuchó las palabras, y los otros generales también lo miraron con interés. Creo que no deberías estar feliz demasiado pronto. Dijo Momousagi. Debido a la pesca especial esta vez, el costo será de 2 mil millones de bailes. De repente, todos los generales presentes estaban alborotados. ¿Qué? ¿2 mil millones de bailes a la vez? ¿No es el costo demasiado escandaloso? En este caso, ¿cómo puede permitírselo nuestro infante de marina? Una vez son 2 mil millones de bailes, y esas 10 veces son 20 mil millones de bailes, lo que equivale a 4 barbablancas. La razón por la que barbablanca es tan valiosa es porque es el emperador del mar y la potencia número 1 después de Roger. Sengoku, que estaba en la cima, también estaba frustrado. Aunque había visto muchas escenas importantes como Mariscal de la Marina, 2 mil millones de bailes no es un número pequeño. Al principio me preocupaba que solicitar 5 mil millones de bailes fuera demasiado, pero ahora parece un poco menos. En otras palabras, solo puedes pescar super 2 veces. Momousagi también ignoró las reacciones de los generales presentes y de Sengoku. Después de informar del asunto, se dio vuelta y se fue. Abre la sala de conferencias, vuelve con Monkey y continúa bebiendo y fumando. Para cosas como el dinero, deje que estas personas de alto nivel tengan dolor de cabeza. En la sala de conferencias, Sengoku todavía pidió a los generales que prepararan a los soldados de la Marina durante la noche como de costumbre, y discutió con los generales de alto nivel como Crane cómo pescar esta vez. Aunque se dice que hay superpesca más avanzada, es imposible gastar los 5 mil millones de bailes en ella, la luna brillante en el cielo fue rápidamente reemplazada por el sol que colgaba en lo alto del cielo, y llegó el momento de llegar a Zengseng al día siguiente. En la plaza de la Marina, los 10 mil marines de Elite están listos para partir, y se pueden ver generales, Le Guangzhou, por todas partes. Sengoku, San Admiral, Garp, Tsuru y otros ejecutivos de la Marina se reunieron esperando la llegada de Monk. Solo espera hasta que llegue el monje y luego podrán ir a pescar a la Isla Fantasma. En cuanto a las condiciones para usar cualquier puerta, solo aquellos que hayan estado en Ghost Island pueden abrirla. Esto es muy sencillo para Marine. Después de tantos años de estancamiento con los 4 emperadores, naturalmente habrá informantes en Marine que habrán llegado a Ghost Island. Sengoku convocó a estas personas para que regresaran rápidamente al cuartel general naval durante la noche, de modo que mientras Monk llegue a Marine, pueda ir al distrito este. Mientras tanto, Isla Fantasma. En el Palacio de las Calaveras, el enorme cuerpo de Kaido está escondido en las sombras, y una voz resuena débilmente, con una profunda sonrisa. Lim Lim, no nos hemos visto en más de 10 años, ¿verdad? Oh, tengo que decir que la diferencia entre tú ahora y tú en el pasado es tan grande que casi no pude reconocerte. La tía tenía una sonrisa siniestra en su rostro y sus cejas estaban llenas de disgusto. Kaido, deja de decir tonterías. ¿Qué pasó hace un momento? Aunque te informé con anticipación, tu gente todavía me atacó en la cascada que entra a Wano Kuni. Mamá está realmente molesta. HMM, Lim Lim, estoy entrenando para ti, deberías agradecerme por la presión. Te agradezco el martillo, Kaido. Big Mon desahogó su ira directamente. Napoleón en su mano cortó hacia Kaido. Kaido, que estaba sentado en la silla de respaldo alto, también estalló dominante en sus ojos bajo las sombras. Con sus gruesos y enormes brazos, blandió los ocho ayunos a su lado, es decir, maza, para enfrentar el golpe de Big Mon. Inmediatamente, todo el palacio tembló y, al mismo tiempo, se abrió una enorme grieta sobre el cielo exterior. La batalla de los dos reyes. La tía y Kaido pelearon e intercambiaron golpes, pero pronto los dos se sentaron a discutir el asunto. Ambos son viejos conocidos y ambos conocen el temperamento del otro. G. Las comisuras de la boca de Kaido estaban dibujadas. Lim Lim, tu fuerza ha mejorado mucho en comparación con antes, pero todavía estás muy por detrás de mí. Mientras Kaido elogiaba, no se olvidaba de menospreciar a Big Mom. Esto hizo que la tía resopló con frialdad, Kaido, ¿todavía te da vergüenza decirlo? Si no fuera por mi favor en aquel entonces, ¿crees que serías capaz de lograr lo que eres hoy? Kaido, ¿lo olvidaste? Yo no lo olvidé, siempre te lo recordaré. Kaido gimió, se sintió un poco arrepentido, si hubiera sabido que no sería una tía Jin y Yang, tal vez ella no lo mencionaría. Cuando los piratas de rock se disolvieron, Big Mom le dio a Kaido la fruta yuyu, que también es el favor que Kaido le debe a Big Mom desde entonces hasta ahora. Kaido cambió de tema y dijo. Lim Lim, no hables de lo que pasó en ese entonces, ¿es este momento solo para recordar los viejos tiempos? ¿No dijiste que la familia Vince Moke reproducía objetos mágicos? Hablando de esta tía, inmediatamente se emocionó, jajaja, lunes, lunes. Así es. Mientras decía eso, la tía sacó uno de los accesorios de Miriard Realms de Monk, el frijolada, esto se llama frijolada y es uno de los objetos mágicos de Monk. Su efecto es hacer que la persona vuelva a su forma óptima y curar cualquier lesión al mismo tiempo. Kaido, Jin, Kim y otros vieron los frijoles en las manos de Big Mom, porque los frijoles son similares a los frijoles comunes, por lo que se ven más en miniatura y discretos contra el enorme cuerpo de Big Mom. Pero algo tan discreto tiene un efecto que desafía el cielo. Para ser honesto, ¿por qué el objeto mágico se siente diferente de lo que otros y yo imaginamos? Kaido, Jin y Kim no pudieron evitar mirar a Jack. En ese momento, Jack todavía estaba envuelto en vendas y debo decir que el golpe de Garp fue realmente fuerte. Porque duele el fondo. Jack asintió. Había visto muchos objetos mágicos antes, uno de los cuales eran las judías verdes. Aunque lo ha visto antes, pero debido a que la apariencia de Shiandou es demasiado común, no está seguro de si es el objeto mágico de Monk. Kaido tiene la intención de dejar que la tía le dé este frijol a Jack, para que pueda ver el efecto del objeto mágico 600 veces. Pero ser rechazado por la tía, ¿qué broma? Esto es genuino, y ella es solo la cantidad que Sengoku le dio antes, no mucho en absoluto. No es necesario que sea genuino, simplemente correcto. De hecho, la familia de Vince Mock que reprodujo el frijolada, lo llamamos el frijolada pequeño. Aunque el efecto es solo 3, 10 del de las auténticas judías verdes de Monk, unas cuantas veces más son suficientes. Como dijo la tía, le indicó a Judge que trajera las habichuelas, y Judge no dijo tonterías y trajo las habichuelas directamente. Sacó una bolsa grande de pequeñas judías, y estas pequeñas judías eran de un color más claro que las genuinas, no tan verde esmeralda. Jeje. El juez se rió entre dientes. Le dio directamente a Jack cinco judías pequeñas y, mientras se las entregaba, delineó las comisuras de su boca y dijo con algo de orgullo. Aunque el efecto no es tan poderoso como antes, es mejor en cantidad. Podemos lograr la producción en masa de Xiaoxiandou. Judge está orgulloso no solo de haber reproducido a Xiaoxiandou, sino también de que su estatus e influencia hayan mejorado. Ahora, con su propia tecnología, puede hacer que los piratas de Big Mom no puedan prescindir de él y necesitan su ayuda, lo que significa que su influencia pronto se extenderá al nuevo mundo. Su objetivo se ha logrado y no hay necesidad de casarse. Por supuesto. Judge seguirá optando por permitir que Sanji se case con Dharma, lo que fortalecerá la posición de la familia de Vince Moke. Bajo la atenta mirada de todos, Jack tomó las judías verdes. Después de tomar cinco pastillas seguidas, Jack se llenó de alegría y se levantó de inmediato y dijo. Mi herida que no ha sanado en muchos días está realmente curada. ¡Ja ja! Jack se rió y rápidamente se quitó todas las vendas de su cuerpo. Las heridas originales realmente sanaron y no hubo heridas en su cuerpo. Kaido, Jin, Kim y los demás vieron la magia de los objetos mágicos por primera vez y todos quedaron muy sorprendidos. Este efecto curativo es solo 3, 10. Kim no pudo evitar maravillarse. Acercándose al lado de Jack, miró a Jack. Kim no solo es un científico, sino también el médico del barco de los piratas de las bestias, por lo que ha visto las heridas de Jack directamente. No sorprende que una herida tan grave sanara en un instante. Aunque Jin estaba sorprendido, no actuó con demasiada intensidad. Dijo con voz profunda. Hermano Kaido, este pequeño hada tiene un físico más fuerte que tu criatura más fuerte, aunque Jin no continuó hablando, todos los presentes entendieron lo que iba a decir. La tía se rió a carcajadas. Jin, ¿qué no puedes decir? Este pequeño hada desafía el cielo varias veces más fuerte que el físico biológico más fuerte de Kaido, y el hada genuino es el físico biológico más fuerte. Por cierto. Jin, apenas he visto a tu familia, ¿qué tal si te unes a nuestros piratas de Big Mom? Kaido se puso negro, Lin Lin, ¿no ves dónde estás ahora? No solo menospreciarme, sino también ganarme a mi gente, ¿no es esto demasiado presuntuoso? Pero Kaido también tiene que admitir que el físico de su criatura más fuerte simplemente no es comparable al de Xiao Xiandou. Por cierto, según la información, este hada genuino puede curar las viejas heridas, ¿verdad? El predecesor de Marine, el almirante Cefa, se recuperó después de escuchar que su brazo roto estaba roto. Ja 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 ja, es cierto. La tía se rió. Entonces, los ojos de Kaido parpadearon, maestro de Vince Moke, ¿el frijol que reproduciste tiene este efecto? El juez se sintió impotente. No. Aunque tiene una poderosa capacidad curativa, la capacidad de regeneración no se puede reproducir en la actualidad. Los ojos de Kaido estaban oscuros, pero no dijo nada y continuó preguntando. ¿Qué pasa con la cicatriz en mi abdomen? Señaló las dos cicatrices que se cruzaban en su estómago, donde Oden lo dejó. Judge estaba un poco impotente. No hay manera, lo que se puede curar probablemente sea la lesión de los últimos meses. Tengo que decir que los objetos mágicos de Monk son tan escandalosos que la mayoría de las funciones nos resultan difíciles de replicar. En ese momento, la tía dijo. Los objetos mágicos de Monk solo se pueden obtener mediante la pesca y el rendimiento es bajo. Aunque el efecto es pequeño, podemos tomar la cantidad. Sengoku, esta vez quiero que cooperes con nuestros piratas de Big Mom y trabajaremos juntos para capturar más objetos mágicos. Antes de que Kaido pudiera responder, los miembros de los piratas de las bestias se apresuraron a entrar. Antes de que alguien llegara, la voz llegó primero. Maestro Kaido, algo anda mal, el miembro de los piratas de las bestias tropezó y dio la sorprendente noticia de que Marini había aterrizado en la isla fantasma. Esta noticia provocó un cambio repentino en los rostros de todos los miembros de B.A.S.P. Pirates presentes. ¿Cuál es la situación? Marino aterrizó. ¿Cómo es esto posible? Ese fue el primer pensamiento de todos los piratas de las bestias presentes. Solo Jack de repente quiso entender lo que estaba pasando. Después de todo, cuando estuvo en The Race Rosa, Marini le dejó una profunda impresión. Marini, vino a la isla fantasma. Para la familia de Big Mom Pirates y Vince Moque, aunque todos estaban sorprendidos, no se sintieron demasiado confundidos y instantáneamente entendieron lo que estaba pasando. Parece que esta vez el lugar de pesca de Marini es tu isla fantasma, Kaido. Dijo la tía con una mueca de desprecio, con un toque de regodeo en su rostro al mismo tiempo. Solía ser su isla de pasteles, ahora es la isla fantasma de Kaido. Sentado en la silla con respaldo alto, los ojos de Kaido cambiaron repentinamente y su rostro se volvió más osco. Pescando, los chicos de Marine, CJBD, se atreven a venir a mi casa a pescar, ¿qué piensan de mí como Kaido de las bestias? Ven cuando quieras. Esta es la isla de los fantasmas, pero yo, Kaido de las bestias, la controlo. La ira de Kaido estalló gradualmente a medida que se elevaba la voz. Como hombre fuerte que adora la violencia, el temperamento de Kaido es extremadamente caliente y odia mucho a Marine, por lo que Kaido no puede tolerar que Marine venga directamente a su territorio. Lao se le dejará saber a Marine qué hacer y qué no hacer hoy. Kaido se transformó directamente en la forma de un dragón azul, luego pisó la nube de llamas y se alejó volando directamente de los enormes ojos del esqueleto. Este ojo parecía ser para que Kaido volara directamente en la forma de un dragón azul. En el salón principal, Jin, Jin, Jack y los demás intercambiaron miradas. Sin más preámbulos, Jin también se transformó en su propia forma de fruta del diablo, es decir, la forma de Teranodon y abandonó el salón. Jin le dijo a Jack. Convoca urgentemente a todos los miembros de Beas Pirates, así como a los cuadros, me temo que hoy habrá una gran batalla. Por parte de la tía, ella se rió a carcajadas. Ja ja ja, lun, lun. Hay un buen espectáculo para ver. Vamos hijos e hijas, unámonos a la diversión, tal vez podamos obtener algunos beneficios, ja ja ja, la tía estaba muy feliz. Antes de los piratas de barba blanca y los piratas del pelo rojo, Marine daba muchos beneficios para que los dos reyes no hicieran ningún movimiento, y los objetos mágicos eran incluso intermedios. Mientras ella aparezca esta vez, si Marine quiere sentar cabeza, tiene que pensar en algo mejor. Pensando en esto, la tía salió del pasillo emocionada. La pequeña isla en la entrada de la isla fantasma es el único límite para ingresar a la isla fantasma, y todavía hay un río lejos de la isla principal de la isla fantasma. En ese momento, todos los miembros de los piratas de las bestias presentes estaban conmocionados y aterrorizados al ver aparecer a los generales de la marina uno por uno. Mariscal de marinas en Goku, tres almirantes y Garb marinero. El ex almirante Cefa, ¿qué diablos es esta puerta? ¿Está? ¿Está el cuartel general naval detrás de ella? Parece que sí, el cuartel general naval conduce directamente a nuestra isla fantasma. La aparición de Marine desconcertó por completo a los miembros de BASP pirates, no podían entender lo que estaba pasando frente a ellos. Debido a que los objetos mágicos son información recibida por los propios delineadores de ojos de las partes, la mayoría de ellos solo conocen las noticias. Estos miembros de bajo nivel ni siquiera saben que Marine tiene objetos mágicos. Es por eso que los miembros de los piratas de las bestias están tan atónitos y en pánico después de ver aparecer a Marine. Después de todo, Anidor ha renovado por completo su visión del mundo. ¿Podría ser algún tipo de habilidad de la fruta del diablo? Si este es el caso, entonces la habilidad de este fruta del diablo da demasiado miedo, ¿verdad? Al mismo tiempo, un grupo de miembros de los piratas de las bestias también descubrió que un pequeño demonio se había mezclado entre un grupo de Marines fuertes. Aunque la fuerza de estos miembros de BASP pirates era la misma, habían experimentado batallas de todos modos y podían verlo de un vistazo. Estos jefes de la marina están protegiendo conscientemente a este joven. Esto conmocionó los corazones de todos los miembros de BASP, al adivinar quién era este joven. Sengoku miró a su alrededor y frunció el ceño mientras observaba a los miembros de los piratas de las bestias que aumentaban constantemente. Los piratas de las bestias son de hecho más complicados que los piratas de Big Mom. Le dijo a Akainu y a los otros tres almirantes. Despejen el campo directamente y luego Monk, comiencen a pescar directamente. Aokiji tomó la iniciativa y utilizó directamente su propia habilidad de fruta de hielo para congelar a todos los presentes en esculturas de hielo. Por supuesto. Algunos miembros de la multitud inevitablemente tenían una capacidad decente para escapar. Por parte de Monk, ya había comenzado a preparar herramientas de pesca, pero en ese momento, una voz violenta resonó en toda la audiencia, y parecía que incluso toda la isla fantasma estaba conmocionada. Marina. Esto hizo que todos los presentes giraran la cabeza para mirar al cielo y vieran a Kaido en la forma de un dragón verde acercándose de lejos acerca frente a todos. Incluso frente a un grupo de fuertes marines, Kaido, el dragón azul, no tiene miedo en absoluto. En cambio, le preguntó a Marine. Marine, ¿qué quieres decir? Antes de que Marine pudiera responder, Jin en forma de Teranodon apareció detrás de Kaido, y al mismo tiempo Kin y Jack lideraron el gran ejército de piratas de las bestias. También aparecieron uno tras otro. Sin embargo, Marine los esperaba, pero lo que hizo que los generales de los marines parecieran sombríos fue que los piratas de Big Mom también aparecieron aquí, incluida la familia Vince Moque. Piratas de Big Mom. Marine se sorprendió, no pudo evitar mirar a Sengoku y dijo. Esta situación está un poco más allá de nuestra imaginación. Oye. Se enfrenta al Shuanguan otra vez. Los ojos de Kizaru se abrieron con una expresión exagerada. Da mucho miedo. Al lado de Monk, Cefa se inclinó más hacia Monk y sus puños empezaron a apretarse. Y Momousagi se quedó sin palabras, no pudo evitar volverse hacia Monk y le dijo. ¿Por qué sientes que cada vez que te traigo aquí para pescar, no debe haber nada bueno? Está bien encontrarme con el Shuanguan solo una vez, pero no esperaba volver a encontrarme con el Shuanguan. ¿Nadie tiene tanta suerte? La cara de Sengoku también era fea, originalmente esta vez no tenía la intención de usar objetos mágicos para calmar las cosas. Debido a que Kaido es diferente de los otros cuatro emperadores, siempre provoca a Marine. Sengoku planeó aprovechar esta oportunidad para atacar a Kaido, pero no esperaba que los piratas de Big Mom aparecieran aquí. Parece que solo podemos cambiar el plan, le susurró Sengoku a Tsuru. Krania sintió. Como antes, usa el objeto mágico de Monk para apaciguar la ira del tirano, y... Sengoku exhaló lentamente y dio un paso adelante inmediatamente. Luego miró a Kaido sobre el cielo, contuvo su expresión original y sonrió. Kaido, esta vez estoy aquí para pedir prestado el puerto de tu isla fantasma por un día, antes de que Sengoku pudiera terminar de hablar, sobre el cielo, Kaido de repente dijo bruscamente. Nuestro sitio Kaido de las bestias es prestado por usted, Marine. Y Tilde incluso le disparó a mi gente. Aokiji acaba de usar ICH pero está congelado. Muchos miembros de Beast. Eso fue solo un accidente, Kaido. Entre la multitud, Garp se levantó con una sonrisa y dijo. ¿Accidente? Kaido levantó una ceja. Inmediatamente después, apareció una temperatura alta en la boca de su dragón gigante, y en el segundo siguiente respiró calor directamente al Marine que estaba debajo. Este calor puede aplanar una montaña y su poder es asombroso. Incluso para las potencias de Marine, el calor es extremadamente amenazador. Garp frunció el ceño, apretó los puños y planeó hacer un movimiento, mientras Akainu tomaba la iniciativa. Gran erupción. Además, como representante del mal genio, Akainu lleva mucho tiempo disgustado con Kaido. Lo vi saltar, su brazo se convirtió en magma y luego golpeó. El magma ardiente chocó con el calor de Kaido en el aire, y al segundo siguiente hubo un violento sonido de explosión, y la gente de abajo de repente sintió que la temperatura circundante aumentaba a varios grados. Al mismo tiempo, ambos bandos chocaron con ataques de atributo de fuego. Después de la explosión se produjeron muchas llamas, que cayeron como lluvia. Marine abajo, Aokiji hizo un movimiento para resolver fácilmente esta crisis. Sobre el cielo, Akainu no cayó como Kaido imaginaba, sino que en realidad quedó suspendido en el aire. Sobre su cabeza, hay una pequeña hélice dando vueltas, impulsando a Akainu sin caer. El longan de Kaido se encogió, muy sorprendido. Dispositivo volador. ¿Es esto también un objeto mágico? De lo contrario, ¿cómo podría ser tan ligero? Detrás de Kaido, Jin también se sorprendió, ¿existe tal máquina voladora? Era la primera vez que Zanjack y los piratas de Big Mom veían el objeto mágico de la libélula de Bambu, y todos quedaron sorprendidos. Un dispositivo volador en miniatura, ¿no es demasiado conveniente? Exclamó Kin. La mayor parte de su cuerpo está modificado bioquímicamente, la mayor parte es mecánica. Pero antes, quería instalarse una máquina voladora para poder volar, pero como era demasiado grande, el dispositivo volador que se iba a instalar también era muy pesado e inflexible. Y ahora este objeto mágico en la cabeza de Akainu, aunque parece un poco tonto, es en miniatura. Es solo que no sé si es flexible o no, murmuró Kin para sí mismo. Sobre el cielo, Akainu ignoró la opinión de todos sobre el objeto mágico en su cabeza. Sus ojos están oscuros y magma caliente todavía fluye de sus brazos. Ya sea mágico o no, no se trata de ti. Kaido, tienes que pedir prestado este puerto hoy, o tendrás que pedirlo prestado si no lo haces. Akainu habló con firmeza. Esto no pudo evitar hacer que Kaido en el lado opuesto se riera a carcajadas, u, cuando fui amenazado así yo, Kaido de las bestias. Después de terminar de hablar, los ojos de Kaido se volvieron fríos y humo azul salió de su boca. Era obvio que estaba a punto de atacar de nuevo. En ese momento, la tía se rió en voz baja. Kaido, no seas tan agresivo. Después de terminar de hablar, la tía miró a Marine con una gran sonrisa y dijo. Mientras Marine nos dé algo con lo que estemos satisfechos, no es imposible prestar este puerto. Big Mom permitirá que Marine compre objetos mágicos a cambio del derecho a utilizar el puerto. Sin embargo, en el aire, la voz profunda de Kaido sonó. Lim-Lin, ¿por qué eres diferente ahora que antes? Cuando trabajábamos juntos, no eras así. Sin esperar la respuesta de la tía, Kaido se rió y dijo. Es mejor para nosotros elegirnos a nosotros mismos que Marine. La tía se sorprendió al no entender lo que Kaido quería decir con esta frase. Abajo, Sengoku, Kriana y los demás no pudieron evitar hundirse. Sengoku espetó, Kaido, ¿qué quieres decir? ¿Estás planeando iniciar una guerra aquí? Zepir se acercó a Moke por detrás, y la expresión de Momusagi se volvió seria esta vez. Le susurró a Monk. Monk, date prisa y pesca, haremos todo lo posible para protegerte. En caso de que la situación se salga de control, los protegeré para evacuar lo antes posible. Monk se burló, pero no dijo nada. Naturalmente, Marine no se perderá esta pesca, por lo que harán todo lo posible para proteger a Monk para que pueda pescar. Por supuesto. Una vez que la situación se vuelve incontrolable, Marine también está lista para dejar de pescar esta vez y dejar que Momusagi cubra a Monk para que se vaya. Sobre el cielo, Kaido ignoró el interrogatorio de Sengoku y sus largos ojos apuntaron a Monk, quien sacó su equipo de pesca en ese momento. HMM, Kaido se rió. ¿Es este el mocoso? La fuente de todos los objetos mágicos es realmente joven. ¿Qué tal si te unas a mí, piratas de las bestias, chico? Kaido of the Beas anunció aquí que mientras te unas a nuestros piratas de las bestias, definitivamente te dejaré disfrutar del alto estatus y poder en comparación con Marine. Monk miró a Kaido mientras sacaba el equipo de pesca de la cápsula universal. Luego se burló y dijo. Estoy un poco conmovido por lo que dije. Pero si lo hago, mi tío me romperá la pierna. Sengoku dijo con frialdad. No solo te romperé las piernas, sino que también te mataré a tiros. Aunque lo dijo, las comisuras de la boca de Sengoku todavía estaban hacia arriba, revelando una sonrisa engreída. Aunque el chico Monk es un poco irritante entre semana, todavía tiene mucha degayas en los momentos críticos. Como recién llegado, todavía no tengo muchas fuerzas, pero me atrevo a enfrentar a Kaido de las bestias con una sonrisa y comportarme con calma, esto es fuerza. Kaido entrecerró levemente los ojos, no me culpes por no darte una oportunidad. Dijo que Kaido miró a la tía y dijo. Lim Lim, ¿no dijiste que querías unir fuerzas? Da la casualidad de que Marine está aquí, así que tú y yo uniremos fuerzas para arrebatarle los objetos mágicos a Marine. Definitivamente es mejor para nosotros arrebatarlo nosotros mismos que dar limosna a los Marines. Ese cuchillo, hay muchas judías verdes, y, cuanto más decía Kaido, más emocionado se ponía su rostro. Incluso arrebatar a Monk. Abajo, la hermana Jin entendió lo que quería decir Kaido. Así es. En comparación con Marine eligiendo objetos mágicos para ella y los demás, es mejor aprovechar su presencia y la de Kaido y arrebatar a Marine directamente para obtener mejores objetos mágicos. Incluso arrebató al monje directamente, entonces no hay ningún objeto mágico. Una sonrisa apareció en el rostro de la tía. Kaido, lo que dijiste tiene sentido. Soy yo quien ha sido dominado por ideas subjetivas. El sombrero de pirata Napoleón en la parte superior de la cabeza de la tía se convirtió en un sable. Al ver esto, los emperadores dobles detrás de ellos también comenzaron a prepararse para la batalla. El rostro de Sengoku se volvió completamente frío. Crane, ejecuta el plan, Sengoku le contó a Azur el plan de ejecución. Crane asintió, cogió el teléfono directamente y le dijo al hombre que hablaba por teléfono. El plan de matanza de dragones ha comenzado. ¿Proyecto de matanza de dragones? Kaido arqueó las cejas. Marine, tu plan es realmente atrevido. Si este es el caso, veamos si yo, Kaido, te maté o tú me mataste a mí. Ataca con todos los miembros, quien capture al monje primero será el mayor héroe. Esta frase hizo que los miembros de Beaspirate sirvieran de inmediato, como si los hubieran golpeado con sangre. Aunque Kaido es brutal y un verdadero tirano, también es un verdadero alto director comercial. Mientras haga algo bueno por Kaido, no será tacaño con las recompensas. Incluso mientras te sientas fuerte, puedes mejorar tu estado a través de desafíos. Entonces, dado que Kaido dijo que habrá recompensas, siempre que atrapes al monje, las recompensas definitivamente no serán menores. Por parte de la tía, levantó a Napoleón en su mano. Todos, maten. Dame el monje. Del lado de la familia de Vince Moque, todos no pudieron evitar mirar a Juge, queriendo ver la elección de este miembro de la familia. ¿Quieres ver una obra de teatro o quieres intervenir en esta batalla? La comisura de la boca de Juge está delineada. Guerra. Yo también quiero más objetos mágicos. Desde que investigó los objetos mágicos de Monk, el ex miembro de Mas se emocionó más y soñó con los objetos mágicos de Monk. Mientras obtengas más objetos mágicos de Monk, el emperador siempre lo necesitará, por lo que su estatus en la familia Vince Moque será mayor y más podrá penetrar en el nuevo mundo. Por supuesto. La premisa es que Shuanguan no puede obtener a Monk, por lo que debe intervenir para alterar la situación en un momento crítico. En esta batalla, la familia de Vince Moque también participó en la batalla, pero Juge principalmente dejó que sus hijos e hijas arrebataran los objetos mágicos, y él fue responsable de romper el juego. Marino. Prepárate para morir, el mar de gente de nuestro lado puede ahogarte. Sobre el cielo, Kaido se rió. Sengoku se rió entre dientes. Eso no es necesariamente el caso, Tou. Sin esperar a que Kaido reaccionara, una tras otra aparecieron puertas aleatorias alrededor del límite de la isla fantasma. Y desde cualquier puerta, los generales de la marina guiaban a los soldados de la marina para que siguieran saliendo por la puerta. Decenas de personas, cientos de personas, miles de personas, originalmente solo había miembros de la marina Sengoku y el almirante en la isla Oni, pero en un corto periodo de tiempo, surgieron muchos marines. Todo esto sucedió en solo unos minutos, la propia fortaleza de los miembros de los piratas de las bestias y los propios piratas de las bestias estaban rodeados por soldados de la marina. Pide flores y cero. Todo sucedió tan rápido y tan repentinamente que Jin, Kin, Jack, y otros cuadros no reaccionaron. Por parte de Big Mon, las expresiones de Katakuri y otros cuatro generales también cambiaron drásticamente y quedaron profundamente conmocionados por lo que sucedió ante ellos. Sobre el cielo, el rostro de Kaido cambió drásticamente y no podía creerlo hasta el extremo. Hay tantas puertas. En este momento, Kaido se dio cuenta plenamente del valor estratégico que desafía el cielo de los objetos mágicos. Este tipo de apoyo militar instantáneo es imposible para cualquier tecnología moderna. Pero Kaido no tenía miedo en absoluto, sino que estaba emocionado como si estuviera viendo un tesoro. Es realmente algo bueno, los objetos místicos son realmente algo bueno. Si nuestros piratas de las bestias tienen esta puerta, ¿todavía tenemos que preocuparnos por navegar? El largo estallido de Kaido en una luz dorada. Por otro lado, Akainu dijo fríamente. Kaido, pronto no podrás reír más. Para este viaje de pesca, Marine ha hecho suficientes preparativos y ha hecho varios planes. Debido a que Kaido es cruel e irrazonable, se dice que Sengoku ha estado preparado durante mucho tiempo para una guerra con Kaido, y este es el plan del dragón. A Kaido no le importaba en absoluto. Aunque me sorprendió el aumento de tus soldados marinos, nosotros, los piratas de las bestias, todavía tenemos la ventaja. ¿Se estima que ahora sois menos de 10.000 soldados de la marina? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o, los ojos de Kaido estallaron en un color intenso. Y mis 100 bestias tienen 20.000 personas, más las que fracasaron. Jovencito, nuestro ejército de bestias llega a los 50.000. Akainu se burló. Kaido, aunque es cierto, los números no valen nada frente a la artillería. ¿Eh? La expresión de Kaido cambió. Inmediatamente debajo, los generales de la marina sacaron las cápsulas y luego lanzaron una serie de artillería gigante. La boca negra de la artillería apuntaba a los piratas de las bestias, lo que provocó que los rostros de los piratas de las bestias y de los miembros de los piratas de Big Mom cambiaran drásticamente. Me voy, cañón gigante. ¿Cómo llegó Marine aquí? Incluso si esto es la isla fantasma, sería muy difícil para nosotros llevar esta cosa. Parece estar hecho de algo que no se puede alcanzar con una bofetada, Nima, ¿es este nuestro territorio o el territorio de la marina? Es escandaloso, si bombardeamos juntos, definitivamente sufriremos muchas bajas. Todos los piratas de las bestias exclamaron una y otra vez, el enorme agujero negro del cañón los hizo pelear y la moral del ejército estaba un poco arruinada. Sobre el cielo, incluso Kaido, la criatura más fuerte, no está tranquilo en este momento. Nunca se había enfrentado a una batalla así en los años transcurridos desde que estableció el regimiento. Kaido. Solo escuchó un gemido bajo, y luego el humo azul volvió a salir de su boca, ¿qué pasa con la artillería gigante? Déjame destruirlos a todos. En la boca de Kaido, el calor estaba listo, y luego escupió hacia la artillería gigante debajo del marine. Los ojos de Akaínu se entrecerraron, Kaido, tu oponente soy yo. El magma de su cuerpo estalló y Akaínu interceptó el aliento de Kaido con la libélula de bambú. Los dos bandos lucharon instantáneamente. La batalla en el cielo comenzó, y Sengoku abajo también comenzó a tomar las decisiones, disparen la artillería. Tan pronto como se oyó la voz, un proyectil gigante bombardeó de inmediato. Jin, Kin, Jack y otros cuadros de los piratas de las bestias fueron inmediatamente a detenerlos, y del lado de Marine, los dos almirantes restantes también tomaron medidas. Aokiji y Kizaru participan para unirse a la lucha. Monk estaba muy sorprendido. El almirante Kizaru es tan activo. Olvídalo, monje. Espetó Momusagi. Date prisa y pesca, de acuerdo con la situación actual, supongo que te protegeré y abandonaré Ghost Island pronto. Bien bien. Monk respondió mientras preparaba las herramientas de pesca. Esta mirada casual, sin darse cuenta en absoluto del hecho de que está ocurriendo una guerra a su alrededor, hace explotar directamente a Momusagi. Pero este es el personaje de Monk, Momusagi maldijo en secreto en su corazón, y solo pudo planear en silencio y llevarse a Monk si la situación no es buena. Campo de batalla. Marine está luchando contra los piratas de las bestias. Del lado de los piratas de Big Monk, casi la mayor parte del poder de combate es neutral. Big Monk se dirigió directamente a Monk en Zeus. Marine, déjanos a Monk a nosotros. Ni se te ocurra pensar en eso. Cepha se puso de pie y se enfrentó directamente a la tía para pelear. En cuanto a los cuatro generales, Vince, Moke, todos acudieron a Monk uno tras otro, Sengoku, E, Gap y todos los generales tuvieron que actuar. Momusagi es el único que queda alrededor de Monk que puede proteger, fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!